Ahí vamos la banda, dice muchísimas gracias, el abrazo también para Carlos Javier Hacho, dice muchísimas gracias, lo tienen que televisar, muchas gracias por la transmisión, ahí está, perfecto, muchas gracias, las salidas por el conjunto de la banda roja, mis amigos, señoras y señores, amigos de todo el país, esto va a comenzar enseguida, cronómetro en cero, mira, el árbitro central del compromiso, ahora sí, el reloj, va a comenzar el fútbol, aquí en el complejo de Caracoto, dice el ok de ambas arqueras, Mónica Bayones, la guardameta del conjunto del millonario, mis amigos, atención, está todo ok, algunos detalles en la mesa de control, cronómetro en cero, cuando guste, señora profesora, muchísimas gracias, mis amigos, va a comenzar, comenzó, 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 ha comenzado a robar la pelota, señoras y señores, ya se juega, ya se vive, Always Ready contra The Strongest, suerte y éxito banda querida, suerte y éxito millonario, están jugando las chicas del millón, mis amigos, y de primera toma la pelota del conjunto del Always Ready, ahora con Mariscal, el pelota que sale por el costado, hay pelota que le corresponde al conjunto de The Strongest en lateral, el saludo para la Asociación Pevenina de Fútbol de La Paz, también nos han colaborado en todo, esta jornada para poder conseguir las alineaciones, también el acceso al punto de energía, el abrazo para todas ellas, mis amigos, hay pelota que le corresponde al conjunto del Always Ready en salida, partido de alta intensidad, juegan ambos equipos que son punteros, además invictos, en el torneo de la Asociación Feminina de Fútbol de La Paz, el abrazo para toda la gente que también nos está sintonizando en las redes sociales, cortesía de Vida Osono, Centro de Osonoterapia y Medicina Integral, cortesía de Las Lomas, la primera cirúrgica de Bolivia, de la UTB, Universidad Tecnológica Boliviana, aquí se viene el World Ready, ahora con Karen Rodríguez, domina la pelota, atención, que va a encarar, tiene que sacar la jugadora con la casaca número 3, el balón viene por el sector derecho, domina la pelota, Alison Valdés, atención, que aguanta el esférico, domina el balón por el medio sector para Jenny Peralta, Peralta que se da la vuelta, retrocede el esférico, viene en salida ahora, para que tenga el esférico mollo, atención, juega res de piso, el balón venía para Peralta, juega para que tenga el conjunto de 10 strongs nuevamente, a la carga se viene el cuadro de Osono, atención, manejando el esférico, la jugadora con la casaca número 21, acá se viene Paredes, viene Nicole por el sector derecho, cerraba el conjunto del millonario, el balón que viene en salida por el sector izquierdo, atención, que domina, se aprieta el conjunto del World Ready, pelota larga, estaba buscando para Alison Rodríguez, antes aparecía la defensora del conjunto de 10 strongs, ahora con Leonela Cruz, Cruz que tiene que sacar el balón por el costado, mis amigos, es lateral, lateral, que le corresponde al conjunto del World Ready, mueve rápidamente el esférico, el balón viene para Karen Rodríguez, aguanta por la punta zurda, mis amigos, intenta defender 10 strongs, domina, se aprieta el conjunto de Chimani, intenta sacar la pelota, bien roba Karen Rodríguez, aquí se viene Karen, aparecía para cruzar la jugadora del conjunto de Chimani, el balón por el medio sector, otra vez buscando para que tenga la jugadora con la casaca número 11, aquí se viene Luz Laura, retorcede el esférico, tiene que despejar como sea ese balón del conjunto de Chimani, el balón va hasta la arquera, Mónica Bayón, aquí está la guardameta del conjunto de 10 strongs, acá se viene Mónica Bayón, mis amigos, el balón por el sector izquierdo, ahora para Jessica Saico, sale Saico, pelotazo largo, el balón queda por el medio sector, intenta dominar esa pelota, Liza Mamani, recupera el conjunto de Chimani, atención que se viene por el sector zurdo, va subiendo la jugadora con la casaca número 14, aguanta la pelota, aquí está Ingrid Guzmán, va subiendo, cae Guzmán, no pasa nada, levanta, se dice la profesora, el balón para Karen Rodríguez, va subiendo por el sector derecho, se proyecta ahora para que suba con velocidad, aquí se viene el número 12, Rocío Torres, se frena Torres, domina el balón por el medio sector, busca para Laura, Laura que abre por el sector derecho para que la tenga Rocío, aquí se viene Torres, Torres, atención, va a meter al centro, adelanta la pelota, la marca es cerca, la jugadora con la casaca número 14, atención, aparecía Guzmán, pelea por la pelota, atención, entre Guzmán y también Torres, aparece Karen Rodríguez para poder colaborar, el balón viene para Karen, domina, viene el eférico, está dentro del área, atención, va a venir al centro, el disparo, a las manos, a las manos de la arquera Camila Irusta, mis amigos, hay salida que le corresponde al conjunto de 10 tronques, pelotazo largo, para que corra ahora Sánchez, aquí se viene Sánchez antes, la cobertura de Olga Mariscal, espectacular, salida que le corresponde al conjunto del Always Ready, lo va a ser efectivo Mónica Ballón, aquí se viene Ballón, reventando el eférico arriba la pelota, intenta interceptar, busca la pelota, Luz Laura, aparece Alisson Valdés para cerrar los espacios en el medio sector, recupera el cuadro, millonario en salida, perdona atención, pelotazo largo, el balón se va a ir fuera del campo de juego, mis amigos, cortesía de nuestros amigos, por supuesto, de Suzuki, respalda y garantiza en Cruz, cortesía también de nuestros amigos de la UTB, Universidad Tecnológica Boliviana, que hacen posible que nosotros podamos estar en esta transmisión, acompañando a las chicas en la Asociación Femenina de Fútbol de la Paz, jornada linda, jornada agradable, clima totalmente despejado para esta jornada de fútbol, mis amigos, hay balón que le corresponde al conjunto de 10 tronques, viene en salida, barcaba por ahí, aparecía Jenny Peralta, nuevamente pone la pierna, va subiendo ahora, con la jugadora con la casaca, número 2, aparecía para cerrar el balón de la última línea, va a ser para la arquera, aquí se viene Irusta en salida, y el balón va por el costado, mis amigos, es lateral, lateral, que le corresponde al conjunto de 10 tronques, está para tomar esa pelota, la jugadora con la casaca, número 2, atención, viene Cruz Leonela, bajita los brazos, el balón que queda suelto para el conjunto de 10 tronques, domina el balón, intenta centralizar, recupera la jugadora con la casaca, número 3, aquí está Leonela, pelotazo largo, para que corra ahora al Rualde, atención que si viene la marca Olga Meriscal, de cerca, está dentro del área, disparo cruzado, mis amigos, el balón se va por el fondo, ahí saque de portería, que le corresponde al conjunto de Always Ready, está llamando la atención Mónica Bayón, a las jugadoras del cuadro millonario, para que estén también más atentas en la marca, han mostrado por lo menos alta intensidad, ambos representativos, esta jornada de fútbol, jornada especial que vivimos acá, a través de Always Ready TV, comparte la transmisión, así es, comparte la transmisión, síganos, malde su mensaje, enseguida leemos a todos los fanáticos, hay salida que le corresponde al conjunto del Always Ready, va a tomar esa pelota rápidamente, pelota larga, atención, venía Jenny Peralta, pelotazo que rebota en el medio sector, tiene que sacar el conjunto de 10 tronques, ahora con la número 5, había falta, ahí se el árbitro había sacado ese balón, la jugadora Islay Neapasa del conjunto de 10 tronques, está una jugadora sentida en el campo de juego, cortesía de nuestros amigos, por supuesto, de Amazonas, volamos juntos, llegamos lejos, únicamente con Amazonas, para que llegues a cualquier punto del país, con toda la seguridad posible, lo haces con Amazonas, con Suzuki, por supuesto, el nuevo modelo XL7, respalda y garantiza en cruz, el balón que le corresponde al conjunto de 10 tronques, va a mandar el pelotazo largo, Brisna Sánchez, aquí está la número 9, da indicaciones Mónica Bayonne, voz de líder, voz de mando, en el arco de la banda roja, casaca, naranja, todo de naranja, la arquero del conjunto millonario, va a sacar esa pelota, Brisna Sánchez, atención, se viene Sánchez, pelota larga, arriba el esférico, da rebote, Mónica Bayonne, segura, está corriendo Rocío Torres, vamos que salimos, dice Mónica, atención, se viene Bayonne, juega rápidamente por el sector derecho, para Rocío Torres, aquí está Rocío, hacia la magia, para el túnel, el pelón a los pies, del conjunto de Olvos Reddy, con Luz Laura, pelota larga, va ahora a buscar ese balón, de la jugadora, con la casaca número 14, aquí tiene el esférico Guzmán, intenta salir Guzmán, lleva el esférico, aquí se viene Ingrid Guzmán, pelotazo largo, para quien, para nadie, aparece Olga Mariscal, va subiendo peligrosamente, el conjunto de Estronguez, tiene que sacar el balón Olga Mariscal, desde el fondo, prefiere no complicarse, manda el pase para Rocío Torres, arriba la pelota, aquí aparece, para que tenga el esférico, la jugadora Karen Rodríguez, aquí está Karen, dominando el esférico, la marca Guzmán, pero existe Karen, intenta meterse en diagonal, por el medio, recopre el conjunto de Luz Reddy, ahora con Ilsen Rodríguez, va subiendo Ilsen, puntilla el esférico, atención, el balón da rebote, lucha por la pelota, ahora Rocío Torres, recopre el conjunto de Chimani, pelota larga, el balón en la rodilla de Luz Laura, el balón que cae por el medio, mis amigos, pelota larga, ponía el cuerpo, Jenny Peralta, atención, que el balón quedó cerca, al anillo central, la apertura por el sector derecho, viene en salida, con el jugador, con la casa que número 11, aquí está Gillian Mamani, Mamani que juega por el sector derecho, corre Mamani, atención, si viene Gillian, tiene que aparecer, para cerrar Jessica Saico, el balón que sale por el costado, mis amigos, es un lateral, lateral, que le corresponde, al cuadro de Die Strongets, cortese a nuestros amigos, de Vida Ozono, centro de ozonoterapia, y medicina integral, ya sabes, para tratar más de 250 enfermedades, con el Ozono, estamos en la ceja del alto, frente al reloj de la ceja, en San Pedro, calle Colombia, esquina Boquerón, número 606, ahí se encuentra Vida Ozono, el balón que viene por el conjunto, de Hugo Redi en salida, ahora con Jenny Peralta, avante el esférico, aquí está, manejando el esférico, nuevamente con Melissa Villarreal, centraliza el juego, para Olga Mariscal, le está buscando a Ilsen, golpe de cabeza defensivo, Die Strongets, el balón cae por el medio, Nelson Mancilla, que domina la pelota, juega por el sector derecho, buscaba a Guzmán, el balón que sale por el costado, mis amigos, es un lateral, es un nuevo lateral, que le corresponde al conjunto, el All War Ready, cortesía de Banco Sol, juntos crecemos, ahora con la nueva aplicación, de Banco Sol, tú puedes aperturar tu cuenta, hacer cambios, en la banca, sin problemas, únicamente con Banco Sol, juntos crecemos, el lateral venía por el sector derecho, da rebote en torres, tiene que aparecer, Jessica Saico, para sacar esa pelota, para el medio sector, el balón quedó para Nelson Mancilla, subiendo Mancilla, pelota arriba, bajaba bien del esférico, ahora con Jessica Saico, pelota hacia adelante, recopre el conjunto de Chimani, intenta y presiona a Karen Rodríguez, le ganó la posición, con el cuerpo, el balón viene otra vez, en la última línea, bien salida el conjunto de Chimani, golpe de cabeza, aparecía Luz Laura, el balón por el medio sector, ahora para Karen Rodríguez, manda el balón por el sector derecho, se está proyectando, la pierna muy alta, la pierna muy alta, y esa es una acción peligrosa, corresponde el conjunto de la banda roja, pelota para el cuadro, el agua es red, y acá puede estar el primero, mis amigos, el abrazo para toda la gente, que se une a la transmisión, de Always Ready TV, y estamos en nueve minutos, nueve minutos del compromiso, cero para el Always Ready, cero para Diez Strongets, hay tiro libre, que le corresponde a la banda, cortesía de Coca-Cola, ahora con la cascada, por supuesto, orgullosamente boliviana, únicamente con Coca-Cola, está para pegarle Saico, aquí se ve en Saico, pelota larga, arriba, sube Ilsen, la pelota se va por el fondo, mis amigos, el saque de puerta, que le corresponde el conjunto, de Diez Strongets, vamos a saludar a todos los fanáticos, todos los que están enganchados, a la señal, para Paula, Dendi Gianni, también dice vamos, el saludo, para Mamani Justin, vamos Always, el abrazo para Norberto Salgado, Mamani, dale Always Ready, muchas gracias, un abrazo para todos ustedes, compartan la transmisión, denos like, una sea la transmisión, manden su mensaje, enseguida los leemos a todos, a ver los hinchas, también en Villa Ingenia, me imagino que también están siguiendo, el conjunto de la banda roja, hay balón que le corresponde al cuadro, de Diez Strongets en salida, da rebote, el esférico quedó para Jessica Saico, Saico se da la vuelta, prefiere no complicarse, mandar el balón por el costado, mis amigos, es un lateral, lateral, que le corresponde al conjunto, de Diez Strongets, va a tomar esa pelota, Mamani, atención, este para agitar los brazos, va a mover el esférico, aquí se viene Mamani, se toma su tiempo, mueve los brazos, busca la 21, aquí está Nicole Paredes, Paredes intenta adelantar el esférico, está muy cerca de la acción, también Gile Mamani, intenta meter el centro, pelota larga de mollo, atención, golpe de cabeza de Nelson Mancilla, el balón salió por el costado, es un lateral ofensivo, que le corresponde al conjunto, de War Ready, va a tomar esa pelota, Ilsen Rodríguez, prefiere dejar el esférico, para que finalmente tenga la pelota, el cuadro millonario, va a quitar los brazos, acá se viene ahora, para que tenga el balón nuevamente, el jugador con la casaca, número 16, mueve el esférico, Melisa Villarreal, el balón cae por el sector izquierdo, va a insistir Melisa Villarreal, había brazo, dice el árbitro, y hay tarjeta amarilla, la primera del compromiso, para Melisa Villarreal, amonestada mis amigos, la primera del compromiso, la primera del encuentro, es para la banda roja, tarjeta amarilla, para Melisa Villarreal, casaca número 16, en el cuadro de la banda roja, salida que le corresponde al conjunto, de Die Strongets, está para tomar esa pelota, Leonela Cruz, camiseta número 3, atención, va a tomar ese balón ahora, la jugadora con la casaca, número 3, Leonela Cruz, va a reventar el esférico, el balón viene largo, a media altura, más bien, quedó para Alison Valdés, sacó rápidamente el esférico Valdés, a las manos de la guardameta, aquí toma la pelota, Camilo Irusta, va a salir del conjunto, Die Strongets, va a mandar el balón alto, por todo lo alto, atención, da rebote el esférico, busca la delantera, juega de primera, cierra Olga Mariscal, apareció a Mónica Bayona, al suelo, muy bien, es la técnica, Mónica Bayona, y salida que le corresponde, al cuadro millonario, mis amigos, pelota para el conjunto, del millonario, revienta el esférico, por el sector izquierdo, Jenny Peralta, el esférico por el sector izquierdo, el balón viene por el sector zurdo, atención, mis amigos, va a tomar esa pelota, el conjunto, del All War Ready, había falta en el medio, se está tornando, Rispi del compromiso, y la número 14, también con el codo, a la altura del rostro, está cobrando, dice, y llama entonces, a la jugadora con la casaca, número 14, mis amigos, amonestada, Ingrid Guzmán, amonestada, entonces, la jugadora con la casaca, número 14, se está tornando, Rispi del compromiso, mis amigos, de ida y vuelta, dinámico el encuentro, entre el All War Ready, y Die Strongets, jornada espectacular, entre los equipos invictos, en la sucesión femenina, de fútbol de la paz, vamos a ver esa pelota, desde el fondo, Jessica Saico, aquí está Jessica, atención, para mandar el esférico, algo, está buscando el offside, del cuadro, Die Strongets, mete la pelota, ahora Jessica Saico, pelota larga, arriba, da rebote, a las manos de la arquera, Camilo Irusta, cuando ya estamos jugando, mis amigos, en este primer tiempo, cerca de los 15 minutos, hay una nueva falta, es para Die Strongets, señoras y señores, 12 minutos con 50, cerca de los 13 minutos, 13 minutos, 13 minutos, del primer tiempo, 0 para el All War Ready, 0 para Die Strongets, desde el fondo, va a tomar esa pelota, Jessica Saico, aquí está la jugadora, con la casaca, número 3, manda el balón, hacia adelante, arriba el esférico, ahora con Alison Valdés, da rebote el balón, bajo el esférico, Melissa Villarreal, está pidiendo mollo, el balón viene, para que tenga finalmente mollo, arroz de piso, busca por el medio, para Alison Rodríguez, da rebote esa pelota, el balón que sale por el costado, mis amigos, es un lateral ofensivo, que le corresponde al conjunto, de la banda roja, y está para tomar esa pelota, nuevamente, la jugadora que viste a la casaca, número 6, aquí se viene, atención a mis amigos, para tomar el esférico, nuevamente el conjunto de la banda, agita los brazos, pelota en retroceso, el balón que le corresponde al conjunto, de Die Strongets, va por el medio, va a centralizar el juego, atención, va a buscar por el sector zurdo, escala el cuadro de Die Strongets, se defiende la banda roja, atención, aparece la marca, Alison Valdez, al suelo, IVA, tarjeta amarilla, para Alison Valdez, amonestada, mis amigos, la segunda, del cuadro, de Die Strongets, de Always Ready, una tarjeta amarilla, para el conjunto de Achimani, dos tarjetas amarillas, para el cuadro, de la banda roja, mis amigos, el saludo para todos ustedes, el abrazo para toda la gente, que nos está siguiendo, para toda la familia, que se engancha la señal, a esta hora de la mañana, para toda la gente, mira, 469, compartamos la transmisión, apoyemos, ambos representativos, 470 viewers, ahora mismo, enganchados a la señal, de Always Ready TV, el abrazo para todos ustedes, Norberto Salgado Mamani, dale Always Ready, muchas gracias, el abrazo para Justin Mamani, vamos Always, para Paula Dendejiani, donde está la barra, saludos a todos, dice, muchas gracias, el saludo para todos los hinchas, del conjunto, de la banda roja, por supuesto, que se unen a la transmisión, está sentida la jugadora, con la casaca número 10, entonces, la jugadora, Mayeli Romero Vázquez, se va levantando poco a poco, Mayeli, recordemos nuevamente, amonestada en el conjunto, de Always Ready, Melissa Villarreal, y Alison Valdés, y amonestada, en el cuadro de Strongets, la jugadora, con la casaca número 14, Ingrid Guzmán, va a volver nuevamente el juego, mis amigos, atención, hay pelota, para el conjunto de Ochmani, en el anillo central, está para tomar nuevamente, ese balón, la jugadora, con la casaca número 13, acá se viene, Leonela Cruz, desde el fondo, va a reventar el esférico, señoras y señores, atención, que hay salida, por el conjunto de Ochmani, piden la marca, toma de marca, acá por este lado, mis amigos, hay balón, que le corresponde, al conjunto de Ochmani, va a reventar, Leonela Cruz, acá se viene Cruz, pelota larga, arriba, media altura, aparecía Nelson Mancilla, da rebote, sale Bayón, segura con la pelota, abrazo el esférico, salida, que le corresponde, al conjunto de Ochmani, cortesía de las lomas, la primera siderúrgica de Bolivia, ya sabes, ahora construimos, con fierro boliviano, la siderúrgica más moderna, en Latinoamérica, únicamente, con las lomas, ya lo sabes, para lo que tú quieras, para lo que necesites, únicamente, con las lomas, la primera siderúrgica de Bolivia, mis amigos, queremos agradecer también, a nuestros amigos, de Vida Osono, Centro de Osono, Terapia y Medicina Integral, para tratar más de 250 enfermedades, con el ozono, ya lo sabes, desde artritis, artrosis, hernia de disco, lumbalgia, lesiones deportivas, todo ello lo tratas, con Vida Osono, el abrazo para la doctora, Rosemary Yampara, mis amigos, al balón que le corresponde, al conjunto, del Olvos Reddy, nuevamente, con falta, es el árbitro, balón para el cuadro millonario, mis amigos, agradecemos a toda la gente, que se suma, que comparte la transmisión, el abrazo para la ingeniera Ana Belén, saludos a todos los del Olvos Reddy, un abrazo para la ingeniera Ana Belén, para toda la dirigencia también, que ahora mismo, está enganchada a la señal, para Claudio Zucame, de Chile, saludos, dice, muchísimas gracias, para Rudy Pachari, vamos Tigre, dice, para Miguel Ángel Zaire, Quiroz, adelante Olvos Reddy, el abrazo para toda la gente, que comparte la transmisión, el balón que le corresponde, al cuadro de Olvos Reddy, va a tomar esa pelota, ahora Jessica Saico, atención, va a meter el puntino arriba, la pelota Saico, da rebote en dos tiempos, la arquera Irusta, salida que le corresponde, al conjunto de Strongets, va a tomar esa pelota Irusta, pelotazo largo adelante, tiene que cerrar Rocío Torres, da rebote el esférico, aparece Olga Mariscal, para cerrar, atención que está corriendo, atención, viene Olga Mariscal, va al suelo, la pelota se va por el fondo, mis amigos, pelota que le corresponde, al conjunto del Olvos Reddy, en salida, corte hacia nuestros amigos, por supuesto, de la cascada, orgullosamente boliviana, ya sabes, para compartir con toda la familia, únicamente con la cascada, con la Universidad Tecnológica Boliviana, eliges la mejor carrera, inscripciones abiertas, ahora con la Universidad Tecnológica Boliviana, con la UTB, convierte tu esfuerzo en éxito, alcanza la licenciatura, en tan solo cuatro años, ven y se parte de la UTB, queremos agradecer, a nuestros amigos de las Lomas, la primera cirúrgica de Bolivia, ya lo sabes, para poder construir, con acero boliviano, fierro boliviano, nacional, consume lo nuestro, consume los nuestros, únicamente con las Lomas, la primera cirúrgica de Bolivia, y también con Vida Osono, centro de ozonoterapia, y medicina integral, para tratar más de 250 enfermedades, con la ozonoterapia, estamos en la ceja del alto, frente al reloj de la ceja, en San Pedro, calle Colombia, esquina Boquerón, número 606, ahí se encuentra Vida Osono, mis amigos, hay balón que le corresponde al conjunto, de los nuevos red, y puntillaba la pelota, recuperó el mariscal, no se quiere complicar, y mande el esférico por el costado, es un lateral, que le corresponde al cuadro, de 10 tronques, va a Guzmán, para tomar esa pelota, aquí está Parcita, los brazos, señoras y señores, amigos de todo el país, podemos decirles, que en 18 minutos, 18 minutos del encuentro, Olgo Reddy tiene cero, el cuadro de 10 tronques, tiene cero, que por un vino, por el sector izquierdo, marcaba Rocío Torres, repele el balón, ahora con Olga Mariscal, mede el esférico, por el sector derecho, aparece para poder cerrar, el conjunto de 10 tronques, va a meter la pelota, por el fondo de tensión, para que corra Ilsen Rodríguez, cierra Ilsen, no, no, cayó fuerte, cayó muy duro, sobre Ilsen Rodríguez, entiendo que fue por la inercia, mis amigos, duro sobre Ilsen Rodríguez, tarjeta amarilla, para la jugadora, con la casaca número 3, uh, roja directa, roja directa, se queda con 10 jugadoras, el equipo de 10 tronques, no lo puede creer, la jugadora, con la casaca número 3, había quedado bien el balón, para Ilsen Rodríguez, ganó la posición, se iba adelante, la bajaron, y finalmente, tarjeta roja, expulsada entonces, la jugadora del cuadro de 10 tronques, que viste a la casaca número 3, Leonela Francisca Cruz Lozano, es expulsada del compromiso, se queda con 10 jugadoras, el conjunto de 10 tronques, mis amigos, hay balón para el cuadro, de Ilsen Rodríguez, puede aprovechar, esta, ventaja que tiene el cuadro, de la banda roja, mis amigos, el saludo para Marc Antonio, Mike, aguante la banda, dice Adrián Fernando Benítez, un saludo para, para Paya, dice que está viendo, muchas gracias, hay tiro libre, que le corresponde al conjunto, de Ilsen Rodríguez, Reddy, acá puede estar, acá puede estar, el primero del partido, mis amigos, va a tomar la pelota, nuevamente, el árbitro central, le está pidiendo otro balón, el árbitro central, mis amigos, se queda con 10 hombres, 10 tronques, con 10 jugadoras, perdón, 10 tronques la costumbre, ustedes entenderán, se quedan con 10 jugadoras, el cuadro de 10 tronques, hay balón finalmente, para el conjunto, de luego Reddy, expulsada entonces, Leonela Cruz, en el cuadro de Achumani, le entró duro, Ilsen Rodríguez, hay balón que le corresponde al millonario, hay tiro libre, que le corresponde al cuadro, de la banda roja, acá puede estar el primero, mire el balón que está quieto, casi muerto, Alisson Valdés, habla algo, con Luz Laura, que se acerca también, para conversar, forma la barrera, la arquera, Camila Urusta, atención, le va a pegar finalmente, Alisson Valdés, mis amigos, está cerca de la acción, Luz Laura, por el sector derecho, también aparece Rocío Torres, atención, señoras y señores, tres jugadoras en la barrera, sacó el disparo, Alisson, la pelota pasó, por el sector derecho, mis amigos, creo que alcanza a arañar, el esférico, finalmente Camila Urusta, así es, tiro de esquina, que le corresponde al cuadro, del All Wars Ready, señoras y señores, saludamos a todos los hinchas, para Álvaro, Leonel Alvarado, era para María, esa falta, dice muchas gracias, Jimena de March, también, manda el mensaje, Marcos William Torres, aguante la banda, mis amigos, hay balón que le corresponde al All Wars Ready, ven arriba de la pelota, golpe de cabeza, el balón que quedó suelto, sacó el disparo, Peralta, a las manos de la arquera Irusta, salida que le corresponde al conjunto de Chimani, move el esférico largo, arriba, que aterriza en territorio, que defiende el conjunto, la banda roja, ahora con Jessica Saico, el golpe de cabeza, busca Jenny Peralta, aparece ahora con Mollo, que marca por el sector izquierdo, aquí se viene Mollo, atención mis amigos, es Maribel, cierra, bien recupera, bien en salida, ahora con Melissa Villarreal, recupera el conjunto de Strong, es con Nelson Mancilla, va a poner ese balón por el medio, la pelota que va por el sector derecho, Torres, intenta presionar el cuadro de Strong, no se complica, el balón sale por el sector derecho, la pelota viene para Guzmán, hace la magia, acá se viene Guzmán, el taco bien, espectacular de Luz Laura, Luz Laura, el manda el balón por el costado, mis amigos, es lateral, lateral, que le corresponde al conjunto de Strong, vamos a ver esa pelota de Guzmán, agita los brazos, el balón viene ahora para Rocío Torres, prefiere sacar el balón por el costado del conjunto, luego a Reddy, ahora con la jugadora, del conjunto de la banda roja, Alisson Mani y Valdés, mis amigos, hay balón que le corresponde al cuadro de la banda roja, controlamos el tiempo, señoras y señores, estamos ahora mismo en 21 minutos 50, 21.50 del compromiso, señoras y señores, hay balón que le corresponde al conjunto de Strong, pierde el esférico, pelota finalmente para el cuadro de la banda roja, cortesía de nuestros amigos, por supuesto, queremos saludar a nuestros amigos de Suzuki, respalda y garantiza mi cruz, ya lo sabes, ahora con el nuevo modelo XL7, hay más espacio para toda tu familia, más espacio para poder disfrutar de Suzuki, con el nuevo modelo XL7, el balón viene largo, rebote en el medio, recupera a Guzmán, arriba el esférico, golpe de cabeza, busca Nelson Mancilla, puntilla el esférico, el cuadro de los Reddy, acá se ve de la banda, había falta, no señor, que continúe el juego, dice el árbitro, recupera el conjunto del cuadro, la banda roja con Karen Rodríguez, aquí se ve de la banda, aquí está el millonario, le ponía la pierna, viene el conjunto de Strong, va en salida, el balón por el sector derecha, para Olga Mariscal, repele la pelota larga, saludamos a nuestros amigos, por supuesto, de las Lomas, la primera cirúrgica de Bolivia, ya sabes, para poder construir tus sueños, con el fierro hecho en Bolivia, únicamente con las Lomas, la primera cirúrgica nacional, la más moderna de Sudamérica, orgullo boliviano, 52 años, construyendo el país, agradecemos a nuestros amigos, de Vidozono, Centro de Zonoterapia, y Medicina Integral, para tratar más de 250 enfermedades, con el ozono, ya lo sabes, artritis, artrosis, hernia de disco, lumbalgia, lesiones deportivas, todo ello lo puedes tratar, en Vida Ozono, queremos agradecer, por supuesto, a la doctora Rosemary Yampara, al ingeniero Yamil Mansur, también por todo el apoyo, que brindan a Car Wars Ready TV, al balón que le corresponde, al cuadro, de Die Strongets, vamos a ver esa pelota, el árbitro ya no es aire, ahora se cobra aquello, cuando toca el balón, sobre el árbitro central, el balón viene por el sector de derecho, atención, a la marca aparecía Luz Laura, pelota larga arriba, está corriendo Guzmán, tiene que aparecer para cortar Olga Mariscal, manda el balón por el fondo, mis amigos, hay tiro de esquina, que le corresponde al conjunto, de Die Strongets, va a tomar esa pelota, el conjunto, del cuadro de Achman, y mis amigos, atención, cuando ya estamos jugando, casi 20 minutos, más de 20 minutos, cerca de los 25, mis amigos, saludamos a Jan Céspedes, vamos, dice para Miguel Ángel Villarreal, tardío, un saludo para Manjares Balboa, dice, dice, está, felicidades para él, dice, muchísimas gracias, el abrazo para, también la ingeniera Ana Belén, buena transmisión, excelente, dice, muchísimas gracias, arriba viene el balón, atención, tiene que sacar la banda, cae una jugadora del conjunto, la banda roja, atención, pone el cuerpo, se vuelve a tirar Mancilla, busca el penal, Die Strongets, aquí viene el conjunto de Olgues Reddy, con pelota dominada, va subiendo Luz Laura, atención, pelota arriba, la busca Ilsen Rodríguez, son las dos Rodríguez contra el mundo, es Ilsen y Karen, va subiendo Ilsen, va a mandar el balón por el sector zurdo, para que corra por este lado, atención, que se viene Maribel, llegó el esférico, recupera el cuadro, Die Strongets en salida, mis amigos, el balón que le corresponde, el conjunto de Die Strongets en salida, saludo para Matías Junior Calani, que bueno transmitir los partidos, hay que seguir adelante, dice, muchísimas gracias, tanto el masculino, como el femenino, todo esto ayuda, para que tomen más en cuenta, nuestro fútbol boliviano, un saludo para Matías Junior Calani, muchísimas gracias, por el apoyo, todo por supuesto, de la mano, de Always Ready TV, a través de la página oficial, del cuadro millonario, y con todo el trabajo, de BIC, comunicación digital, para lo que necesiten, el balón que le corresponde, al conjunto del Always Ready, y bueno, el saludo también, para nuestros amigos, me mandé un mensaje, no me olvido, para nada, de Fumi Plus, Fumi Plus, ahora puedes tener tus hogares, totalmente libres, de cualquier germen, de cualquier virus, y hongo, únicamente con Fumi Plus, mis amigos, saludamos también, a Gerald Janos Tarque, toda la gente que se va sumando, enseguida vamos a seguir leyendo, los mensajes de los fanáticos, el balón que le corresponde, al conjunto de la banda roja, viene ahora con Jenny Peralta, el balón que sale por el costado, va a tomar esa pelota, es Melisa Villarreal, para que tome el esférico, por el lateral, dejó el esférico finalmente, para que tenga la pelota, Maribel Moyo, ahí están los brazos, el balón viene para Melisa, va subiendo por el sector izquierdo, pegada a la línea zurda, va subiendo, aquí está Villarreal, persiste Melisa, por la punta izquierda, le marcan de cerca, dos jugadores del conjunto, y Strongets, está de espaldas al arco, Melisa Villarreal, atención, pegada a la línea izquierda, caminando al filo del abismo, al borde de la cornisa, la busca, Ailsan Rodríguez, va a meter al centro, da rebote ese balón, mis amigos, hay tiro de esquina, córner que le favorece al conjunto, de la banda roja, señoras y señores, amigos de todo el país, volvemos a remarcar, salió expulsada, la jugadora con la casaca, número 3, Leonela Cruz, después de una entrada dura, sobre Ailsan Rodríguez, la delantera del cuadro, del conjunto de la banda roja, de la goleadora, hay tiro de esquina, y no hay balón todavía, que se pueda mover, ahora sí manda el balón, va a tomar esa pelota, Karen Rodríguez, juega ahora con la casaca, número 7, en la espalda, mis amigos, hay balón que le corresponde, el conjunto del Overwatch Ready, ahí está, para que tome el esférico, finalmente la número 7, es Karen Rodríguez, para levantar el centro, perfil derecho, para meter el envío, 4 jugadoras dentro del área, ven arriba del centro, se eleva golpe de cabeza, mancilla, da rebote, intenta sacar el conjunto de Chumani, tiene que cerrar, ahora sí viene con Alisson Valdez, que marca de cerca, al suelo va Valdez, puntilla el esférico, recopre el conjunto de la banda, el lateral que le corresponde, al conjunto Millonario, mueve los brazos, el balón viene para Valdez, busca por esa pelota con Guzmán, pelea con el esférico, recupera a Guzmán, para el conjunto de Estrongues, viene en salida, pelota ahora por el medio sector, recupera el conjunto de Estrongues, marcaba de cerca, Olga Mariscal pone la pierna, presenta el cuadro de la Chumani, atención a mis amigos, viene en salida, pisando el anillo central, la red de piso, busca por el medio, para Nelson Mancilla, aquí se ve ni Mancilla, la capitana del conjunto de Chumani, juega por el sector derecho, está corriendo por ese lado, Gilea Mamani, hace el enganche, persiste Mamani, atención al suelo, y va la jugadora del conjunto, la banda roja, viene el disparo, la pelota se va por el fondo, mis amigos, saque de puerta, no señor, tiro de esquina, dice el árbitro central, el balón que le corresponde, al cuadro de Estrongues, va a tomar esa pelota, Brizna Sánchez, que saca número 9 en la espalda, y se defiende ahora el millonario, señoras y señores, amigos de todo el país, el abrazo para toda la gente, que ahora mismo está enganchada, la señal de Always Ready TV, que se suma a la transmisión, y que por supuesto, le da like, y que apoya al fútbol femenino, a estas alturas de la mañana, el clima realmente hermoso, para disfrutar del fútbol, el balón que le corresponde, al conjunto de Estrongues, va a mover esa pelota, atención que viene Sánchez, al centro de Sánchez, y Mónica Bayón, sin problemas, domina esa pelota, bien salida el conjunto, de Always Ready, no deja jugar, va a mover esa pelota, ahora Mónica Bayón, se toma su tiempo, mete el balón Larro, el balón que va a aterrizar, en territorio que domina el conjunto, de Estrongues, recupera Karen Rodríguez, acá se viene Karen, con la parte interna, el botín derecho, combina para Rocío Torres, pelota larga arriba, la busca a Ilsen, atención que va subiendo Ilsen, acá se viene, para que lucha por esa pelota, domina el esférico, escala por el sector izquierdo, la marca de cerca Mamani, recupera Mamani para Estrongues, viene en salida, pierde el esférico, el balón que sale por el costado, mis amigos, es lateral, lateral, que le corresponde al conjunto, de Always Ready, mueve los brazos, el balón viene por el medio sector, ahora para Jenny Peralta, salió para Melissa, vía real, va subiendo Melissa, acá se viene por el sector izquierdo, arriba el centro, daba rebote ese balón, para que finalmente tenga el esférico, Ingrid Guzmán, y va subiendo Alisson Valdés, desde el fondo, reviente el esférico, ahora Guzmán, por la pelota, aparece Sánchez, atención que corre, está por el esférico Olga Mariscal, retrocede el esférico Mariscal, para los pies de la guardameta, Mónica Bayón, va a salir Bayón, juega por el sector derecho, para que corre el esférico, ahora con Jessica Saico, Saico que abre por el sector derecho, busca esa pelota, Luz Laura, adelante el esférico, había falta, de la jugadora con la casaca, número 14, Ingrid Guzmán, mis amigos, hay balón que le corresponde, al conjunto, de Always Ready, señoras y señores, amigos de todo el país, saludamos por supuesto, a todos los fanáticos, de la gente que está enganchada, y que disfruta, del fútbol femenino, minuto 29 del compromiso, minuto para poder hidratarse, el aplauso, de las graderías, acá todos los hinchas, que se han dado cita, para poder apoyar, para poder alentar, ambos representativos, ahí está la banda roja, por supuesto, por este lado, momento de hidratación, para las jugadoras, pasa lo mismo, con el conjunto, de Dieztron, que se aprovechamos, para saludar a todos los fanáticos, la gente que se va sumando, a la transmisión, saludos para Wilder Arevalo, mira lo está mirando, Wilder Arevalo, también ex jugador, el abrazo para él, para Cristian Herrera, vamos Always, dice muchísimas gracias, para Miguel Ángel Villarroel, Tardillo, para Adrián Oliver Arcaíne, también vamos Always Ready, dice muchísimas gracias, para Gerald Jan Aguayo, vamos chicas, que se puede, dice muchísimas gracias, para Arturo Orgaz, Aramayo, un abrazo también para Arturo, un saludo, y que sea con mucho éxito, para Arturo, Raúl Beisaga, también, también manda saludos, Javier Limachi, también manda saludos, un abrazo, muchísimas gracias, por la preferencia, el abrazo para toda la gente, que esta mañana, nos está observando, saludamos también a, recién mandó un mensaje, para J Javi Torres, para Luis Calle Sánchez, saludos desde Brasil, vamos Always, Adrián Oliver Arcaíne, Linares, vamos, mi querido equipo, el War Ready, para Edwin Quispe, un saludo aquí, desde Cochabamba, vamos Tigresas, muchísimas gracias, también los, los hinchas de Javier Strong, que se suman a la transmisión, del War Ready TV, nos leo, Loaiza, Always, tiene más juego en equipo, dice, muchísimas gracias, a todos los fanáticos, que nos van escribiendo, y que también van interactuando, con nosotros, cortesía, por supuesto, de nuestros amigos, de Vida Ozono, Centro de Ozonoterapia, y Medicina Integral, ya lo sabes, para poder tratar, más de 250 enfermedades, con el Ozono, puedes disfrutar, esta opción, con Vida Ozono, estamos en la Ceja del Alto, para más información, frente al reloj de la Ceja, la consulta es gratuita, y también estamos en San Pedro, calle Colombia, esquina Boquerón, número 606, únicamente con Vida Ozono, con el plasma rico en plaquetas, con la Zonoterapia, agradecemos a la UTB, Universidad Tecnológica Boliviana, para poder convertir, tu esfuerzo en éxito, para alcanzar la licenciatura, en tan solo cuatro años, ven, hice parte de la UTB, ya lo sabes, inscripciones abiertas, ahora, en lo que significa, la Universidad Tecnológica Boliviana, el saludo también, para nuestros amigos, que nos van apoyando, y que son, por supuesto, nuestros amigos de Fumi Plus, ya sabes, para tener tus espacios, totalmente limpios, con Fumi Plus, lo puedes hacer, ahora disfrutar, de prevenir, cualquier virus, infección, con cualquier hongo, con Fumi Plus, con termoventiladores, realmente es espectacular, el trabajo de Fumi Plus, tú lo puedes hacer, saludamos a todos los fanáticos, les parece, Isler, Javiera Pazamontero, vamos, saludos, desde Cobija, dice, un abrazo, hasta Cobija, para Freddy Mamani, desde Tupice, un abrazo, un saludo para Nicole Paredes, dice Freddy Mamani, muchas gracias, para Johnny Villasante, un abrazo, para Adams Henry, venimos, mi niñas, dice, de Olworth Reddy, a ganar a las tigresas, para Chelo, Mark Grover, menciona el cuerpo técnico de Olworth Reddy, enseguida, enseguida, vamos con ese detalle, el balón viene largo arriba, vuelve a rodar la pelota, mis amigos, acá, en el complejo de Caracoto, jornada espectacular, juega Die Strong, es juego de Olworth Reddy, viene en salida por el sector derecho, el taconazo de Mamani, el balón quedó por el sector defensivo, Die Strong, va a meter ese balón por el medio, recupera el cuadro de Die Strong, esa apertura por la banda izquierda, para Ingrid Guzmán, Guzmán, que domina el efecto de atención, va a jugar de primera, ahora por el medio, pone la pierna, Rocío Torres, recupera el cuadro de la banda roja, va subiendo con Torres, aquí se viene Torres, va a meter al centro, recupera la bala defensora, da rebote ese balón, Nelson Mancía por el medio, el balón viene por el conjunto, la banda roja va subiendo, potencia la jugadora del conjunto de Strong, ahora con Karen Rodríguez, intenta Karen, detiene las acciones, el cuadro en el partido, mis amigos, hay una jugadora que está sentida, saludamos a nuestros amigos también, que nos están sintonizando, a través de las redes oficiales, cortesía por supuesto, de las Lomas, la primera cirúrgica de Bolivia, ya sabes con las Lomas, tienes ahora el fierro, hecho en el país, fierro boliviano, 52 años construyendo el país, únicamente en las Lomas, las ferreterías, todos ellos que vayan a preguntar, y hay fierro boliviano, hecho con manos bolivianas, con nuestro propio material, y además para poder competir, a nivel internacional, queremos saludar a nuestros amigos, de Banco Sol, ahora con Banco Sol, tienes la nueva aplicación, con la aplicación de Banco Sol, puedes hacer las transacciones, de forma más segura, y lo puedes hacer por supuesto, con toda la tranquilidad del mundo, únicamente con la aplicación, de Banco Sol, juntos crecemos, continúan apoyando, mientras nosotros leemos, a los fanáticos que mandan mensajes, el saludo para Edwin Ramírez, desde Brasil, dice Cristian Herrera, saludos a Andrés, nuestro querido presidente, un abrazo para Cristian Herrera, para Nayi, Gabi, Mamani, vamos Tigresas, dice, desde Biacha, el saludo, un abrazo para Biacha, para toda la gente hermosa, que nos sigue también, en Always Ready TV, para Edwin Ramírez, para Ruth Pinto, vamos Always Ready, dignas representantes, dice, Johnny Villasante, vamos Always Ready, y Quispe, Arratia Edwin, un abrazo para él, para Janet Mamani, a ganar, dice, mis Tigresas, saludos desde Cochabamba, Johnny Villasante, vamos por el triunfo, Roxana Sumi, el abrazo para todos ustedes, el abrazo para todos ustedes, que hacen posible, que esto se puede expandir, y que podamos darle, mayor cobertura todavía, al fútbol femenino, así que comparta la transmisión, comparta la transmisión, al balón que le corresponde, al conjunto de, y Strong, que dice el árbitro, bueno, ahí está, lo que señala el árbitro central, tiene que caer el balón, bueno, ahí está, la falta técnica, entonces, va a volver a repetirse la acción, cae el balón, ahora sí, juega el rebote del conjunto, el balón viene para Guzmán, golpe de Cabeza, recupera Luz Laura, cae a Guzmán, presenta el conjunto, la banda roja, ahora con Karen Rodríguez, acá se viene Karen, por la punta derecha, mis amigos, esa tensión que encara, va a meter al centro, aquí está Karen Rodríguez, pega a la línea final, tiene que sacar el eferico, Nelson Mancilla, pide asistencia, ahora para Guzmán, la jugadora con la casaca, número 14, Guzmán, que está sentida nuevamente, en el campo de juego, está pidiendo asistencia médica, detenido, el andamiaje del compromiso, 35 minutos, 35, 35, 35, 35 minutos, 35 del partido, señoras y señores, se vuelve a levantar, la número 14, Ingrid Guzmán, le tiene que atender, el árbitro, y tiene que salir de la cancha, lo que le pide, el árbitro central, bueno, está pidiendo entonces, el tiro de esquina, el cuadro, de los guardi, mis amigos, le está pidiendo, que se retire, la número 14, Ingrid Guzmán, del campo de juego, hay tiro de esquina, que le corresponde, al millonario, señoras y señores, amigos, de todo el país, hay balón que le corresponde, al cuadro de la banda roja, tiene que salir, hacerse atender, la jugadora con la casaca, número 14, es Ingrid Guzmán, va a meter al centro, la número 7, es Karen Rodríguez, atención, tiro de esquina, para el cuadro, de la banda roja, va a meter el envío, aquí está Karen Rodríguez, atención, va a meter el envío, viene la pelota, media altura, la rebota el esférico, busca por el medio sector, luz Laura, atención, aguanta el esférico, retrocede la pelota, está para Jenny Peralta, saca el esférico, el balón quedó, directamente para que la tenga Valdez, viene para Laura, cuida por el sector derecho, aquí está con Karen Rodríguez, posición adelantada, posición adelantada, señoras y señores, hay balón que le corresponde, al cuadro de D. Strongets, en salidas, mis amigos, ha vuelto a ingresar, la número 14, Guzmán, y acá nuevamente, el apoyo, por supuesto, de las tribunas, de todos los fanáticos, hinchas del Tigre, hinchas del Always, todos acá, apoyando al fútbol femenino, como tiene que ser, como tiene que ser, como manda la obligación, de defender estos colores, tanto del Always Ready, como de D. Strongets, el balón viene por el sector derecho, mis amigos, la pelota salió por el costado, está pidiendo el balón, el cuadro del Always Ready, ahí lateral, que le corresponde al millonario, le está pidiendo a Sánchez, que no interrumpa, la opción del juego, amonestación verbal, entonces para Sánchez, mis amigos, amonestada de manera verbal, la siguiente puede ser tarjeta amarilla, va a mover el eférico Rocío Torres, otra vez, pelota al lateral, el balón que le corresponde al cuadro, la banda roja, el balón viene por el sector izquierdo, daba rebote en Guzmán, es otro lateral para el millonario, y va subiendo así, por lateral, el balón viene por el sector derecho nuevamente, para que tenga el eférico luz, Laura, Laura viene para Rocío Torres, Torres y el balón adelante, busca para Karen Rodríguez, ganaba con el cuerpo, el conjunto del Always Ready, mis amigos, hay balón que le corresponde al cuadro, de D. Strongets, es finalmente tiro de esquina, dice el árbitro, córner que le favorece el conjunto del Always Ready, señoras y señores, y por supuesto la alegría que le pone también, los fanáticos en las galerías, en las tribunas, desde las redes sociales, también alentando, a la banda roja, a los jugadores del conjunto, millonario, a las jugadoras del cuadro millonario, y también de D. Strongets, hay balón que le corresponde al conjunto, de Laura Ready, acá puede ser el primero, bien arriba del centro, sacaba de cabeza, de primera, el balón se va por el fondo, mis amigos, todavía no se ha roto el cero, estamos ya jugando 38 minutos, 38 minutos del compromiso, vamos hasta los 45, así es en cada tiempo, 45 de cada lado, juega el balón del conjunto, y Strongets, el balón viene para Ingrid Guzmán, Guzmán que intenta pivotear la pelota, recupera el número 7, aquí viene ahora Karen Rodríguez, adelante el esférico, va a meter el centro, aquí está Rodríguez al suelo, iba Ingrid Guzmán, mis amigos, hay tiro de esquina, que le corresponde al conjunto, del Always Ready, y les podemos señalar que, el desgaste ha sido realmente increíble, de ambos representativos, han corrido, de manera fenomenal, en el campo de juego, un desgaste interesante, de ambos representativos, mis amigos, hay balón que le corresponde, al cuadro, del Always Ready, hay cuatro jugadoras, dentro del área grande, mis amigos, cuatro jugadoras, que están dentro del área grande, viene el balón a media altura, recupera el conjunto, de Achimán y en salida, pelota larga arriba, el balón que llegó para Sánchez, da barrebote, recupera el conjunto, y Strongets con Sánchez, acomo de balón, un poco más atrás, el balón nuevamente para Sánchez, va subiendo, aquí está la jugadora, busca por el medio, marca Ballen y Peralta, recupera a Elixón Valdés, va subiendo con Valdés, apertura por el sector derecho, para Luz Laura, el balón venía con mucha potencia, de Luz Laura, mis amigos, el balón finalmente sale por el fondo, hay saque de puerta, que le corresponde al cuadro, de Die Strongets, cortesía por supuesto, de Fumi Plus, ya sabes, con Fumi Plus, ahora tienes la oportunidad, de poder tener tus espacios, limpio, sin bacterias, sin virus, y prevenir así el COVID-19, únicamente con Fumi Plus, encuentras a Fumi Plus, en todas las redes sociales, en Facebook, para poder tener tu hogar, tu trabajo, desinfectados, hay balón que le corresponde al conjunto, de Chimani, mueve la pelota, venía el balón para Nelsi Mancilla, recupera el guardia, balón por todo lo alto, otro golpe de cabeza, el balón quedó por el sector derecho, nuevamente, presiona el cuadro de la banda roja, recupera a Nelsi Mancilla, para Die Strongets, va subiendo Nelsi, atención, tiene que aparecer, para cerrar el conjunto, de la banda roja, a la marca, aparecía Maribel, mis amigos, Maribel Moyo, había falta, dice el árbitro central del compromiso, hay balón que le corresponde al conjunto, y Strongets, y va a tomar la pelota, la jugadora con la casaca número 15, acá se viene rápidamente, para que tome Samantha, aquí se va a sacar la pelota desde el fondo, es Samantha Alurralde, desde el fondo, revienta la pelota larga, cae el balón por el medio, recupera a Elixón Valdés, saca el balón largo, para que vaya otra vez a la cobertura, Islayne Apasa, Apasa que hace solamente la cobertura, del balón, para que llegue la arquera, Camila Urusta, y Urusta va a salir con balón dominado, Acasa viene la guardameta, del conjunto de Strongets, va a hacer rebotar antes, Camila Urusta, mueve el balón por el sector derecho, da rebote, el balón que llegó finalmente, para el sector izquierdo, ataca el cuadro de Strongets, y viene con Romero, no señor, pierde la pelota, el balón que le corresponde, al conjunto, del World Ready, ahora con Mónica Ballón, va a salir la arquera, del conjunto del World Ready, mueve el balón por el medio, da rebote, el balón venía para Melissa Villarreal, intenta adueñarse del esférico, se eleva Villarreal, golpe de cabeza, recupera el conjunto, de diez Strongets, por el sector derecho, otra vez con Mamani, se proyecta Mamani, tensión, a la marca parecida, Maribel Moyo, el balón que salió por el costado, mis amigos, termina rodando, fuera del barranco, y lateral, que le corresponde al conjunto, del World Ready, mueve los brazos, al balón para el cuadro, de la banda roja, pelota larga, arriba, el balón de rebote, y acá se viene la banda, aparece a pasa, para poder cerrar, Ilsen Rodríguez, está dentro del área, ¡Gol! 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 ¡Gol del World Ready! ¡Gol del Millo! 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 ¡Gol del World Ready! Señoras y señores, para aperturar el marcador, un partido muy cerrado, muy peleado, señoras y señores, da el primer golpe, el cuadro del World Ready, marca Ilsen Rodríguez, adelantó de manera espectacular, señoras y señores, en el partido, ya se rompió el cero, a los 42 minutos del compromiso, Always Ready, uno, 10-0, gol de Ilsen Rodríguez, cuando se viene 10-0, a la carga, mis amigos, aparecía Mónica Bayón, señoras y señores, hay balón que le corresponde al cuadro, de la banda roja en salida, mueve Mónica Bayón, da rebote la pelota, con Melissa Villarreal, el golpe de cabeza por el medio, se ha roto el cero, acá en el complejo de Calacoto, gana el Hugo Red, y uno cero, el balón viene para Luz, Laura, Laura que pisa la pelota, el balón arriba, para Karen Rodríguez, intentaba bajar el esférico, va saliendo con Ingrid Guzmán, Guzmán que lucha por el balón, bien, Rocio Torres, da rebote el esférico, y hay salida por el millonario, nuevamente con Karen Rodríguez, está pidiendo Wilson por el medio, hace la engancha, recupera Nelson Mancilla, Mancilla, como el esférico largo, no puede dominar la pelota, el conjunto de Chimani, el balón se va por el fondo, mis amigos, no señor, recupera, exagerando el cuadro, de Olworth Reddy, y ahora a jugar con la desesperación del rival, tiene que ir a presionar la delantera Sánchez, y Mónica Bayón, juega ahora sí con la desesperación del rival, mis amigos, se ha quebrado el cero, acá en el complejo de Calacoto, señoras y señores, gana Olworth Reddy, 1 a 0 el conjunto de D. Strongets, con un golazo de Ilsen Rodríguez, qué manera espectacular de adelantar ese balón, hay falta, dice el árbitro, es una jugadora que está sentida, en el campo de juego, mis amigos, va a ingresar el cuerpo médico del cuadro, de D. Strongets, queremos saludar a los fanáticos, sí señor, toda la gente que está enganchada, el abrazo para Oscar Barrenechea, un saludo para Oscar, para toda la dirigencia también, que a esta hora de la mañana, se suma la transmisión de Olworth Reddy TV, para Roxana Sumi, el abrazo para Johnny Villasante, para todos los hinchas del cuadro, de Olworth Reddy, señoras y señores, y ya los tenemos también muy cerca acá, a Vladimir Calizay, enseguida vamos a ir también con los detalles, de este compromiso, Blady gana el millonario, lo hace por 1 a 0, el conjunto de D. Strongets. Y bueno, ¿qué tal Jota? ¿Cómo estás? Aprovechen para el minuto de adaptación, y bueno, este gol que es favorable para este primer tiempo, para irse a los camerinos, con una buena instrucción del profesor Romayo, también para que puedan mejorar y ampliar, lo que es el resultado del partido, y bueno, hay que aprovechar este balance, este buen momento anímico, que está pasando el cuadro de la banda roja, en la asociación femenina de fútbol, se gritó, a rompegarganta ese gol, y bueno, ahí está, la victoria hasta el momento, a no confiarse, a seguir ampliando la diferencia, y estamos gracias a todos los amigos de Tigo, porque contigo, expresa tu Universidad Tecnológica Boliviana, 28 años formando grandes profesionales, agradecemos también a los amigos de Suzuki, respalda y garantiza un cruz, con el modelo XL7, le van a sacar en camilla, a la jugadora de Stronger, sentida, en el campo de juego, esperemos que no sea nada grave, velando siempre, primero, la integridad, de las jugadoras, en esta oportunidad, lindo clima, y bueno, lindo clima, fue por eso, y bueno, ahí está, se vive, se vive como una primera división, este partido, y si, la verdad, con mucha, con mucha emoción, este clima agradable, que tenemos acá en la ciudad de La Paz, en el complejo de Caracoto, saludamos a todos los fanáticos, que están enganchados a la señal, nada más, la indicación para, la barra del conjunto de Stronger, que también está por acá, no se puede tener petardos, tampoco, nada de, nada de lo que significa, este tipo de instrumentos de pirotecnia, solamente por la seguridad de las jugadoras, por la seguridad de las jugadoras, el saludo para, Juelva Manik, saludos desde Santa Cruz, dice Jota, un abrazo, Adela Cutipa, vamos Always, Miguel Gutiérrez, saludos a toda la familia del Always, Dagner, Ricky, Quispe, ni en el femenino pueden ganar, dice, bueno, muchas gracias, el gato rey, dice, manda saludos, dice, buena Prezi, está por ahí un vendehumo, que no, bueno, no vas a decir el nombre, pero, saludos para el gato rey, también para Franklin Charca, mis amigos, vuelve a rodar la pelota, el balón que le corresponde al tigre, el disparo para Mónica Bayón, que recupera ese balón, mis amigos, hay balón que le corresponde al cuadro, de Always Ready, en salida, gana el millonario, así es, está ganando el conjunto de Always Ready, estamos en tiempo cumplido, va a ingresar la jugadora número 13, atención mis amigos, en los últimos minutos del compromiso, da rebote esa pelota, señoras y señores, hay balón que le corresponde al conjunto, cuando vemos por acá, está viniendo un cuerpo de fisioterapia, bueno, de urgencia, vamos a ir enseguida con el detalle, de la jugadora de Die Strongets, se ha producido un cambio nada más, en el cuadro de Die Strongets, creo que sí ha sido, de mucha, de mucha, de mucha, de mucho cuidado, la última acción, ha entrado rápidamente un cuerpo de fisioterapia, de cuidados para la jugadora, vamos a mantener también informados a, a los hinchas de Die Strongets, lo que ha pasado con la jugadora, que se viene el conjunto de, de Die Strongets en defensa, intenta salir Mamani, la marca Ilsen Rodríguez, va subiendo con Ilsen, aguanta bien la pelota, Ilsen, domina el esférico, va a retroceder el esférico, busca Ilsen Rodríguez, protege el blanco en el cuerpo, y va escalando Ilsen, va a centralizar el juego, encuentra para Karen Rodríguez, juega por el sector derecho, mis amigos, recupera ese volumen, el conjunto del Overwatch Red, y es un lateral, que le corresponde al cuadro, de la banda roja, cortesía de Fumi Plus, querido Vladi, ahora con Fumi Plus, tenemos la posibilidad, de contar con, sitios seguros, y por supuesto, con el hogar, totalmente desinfectado, igual que el sitio de trabajo, bueno, ahí estamos, gracias a todas las empresas, velando siempre lo que es, distanciamiento, tema de seguridad, pueden llamar a 6986, 1088, 6986, 1088, gracias a lo que es, Fumi Plus, desinfección, de lo que son, ambientes, oficinas, focales, negocios, esto, y mucho más, termina el primer tiempo, Jota, con esta victoria parcial, del cuadro de la banda roja, por un tanto contra cero, un tanto contra cero, está ganando el cuadro, de Olorredi, las niñas preguntan también, todos están aquí al pendiente, se vino la familia, padre, madre, hijos, abuelos, todos, para disfrutar, una fecha más, de la división, profesional, bueno, de la asociación femenina, de fútbol de la paz, para ser exacto, un poco de viña ingenio, es lindo clima, me gusta, me gusta el clima, me gusta el ambiente, el apoyo que reciben uno y otro, plantel, ahí está, vestido de, con la casaca tradicional, con la banda roja, corto rojo, medias rojas, el cuadro de la banda roja, y también con la tradicional, el cuadro de Achumani, se viene, el cuadro de Olorredi, viene el cintillo, de la capitana, Jota. Efectivamente, color de la huipalo, cuando se viene, Ilsen Rodríguez, aquí está Ilsen, combina para Karen, pierde el esférico, la marca, aparecía Ingrid Guzmán, recupera el cuadro, de Diez Trong, que se habla con Elsie Mancilla, pelota larga, el bronca, por el medio sector, tiene que aparecer a la marca, el conjunto del millonario, nuevamente, para que tenga el esférico, Maribel Moyo, y va saliendo Maribel, combina con Melissa Villarreal, Villarreal va subiendo, está pidiendo, Ilsen Rodríguez, la pelota que le pega en la espalda, aparece ahora para Karen, Karen que va a presionar, aquí se viene Karen Rodríguez, mis amigos, el lateral, el balón que sale por el costado, señoras y señores, hay balón que le corresponde, el conjunto del Olorredi, y lo señalamos muy bien, en el sentido de capitán, con la bandera de la huipala, en el brazo izquierdo, de Jenny Peralta, en este segundo tiempo, mis amigos, enseguida vamos a dar el informe, de lo que ocurrió, con la jugadora que se ha retirado, del campo de juego, en el conjunto de Estronguets, hay balón que le corresponde, al conjunto de Achumann, y vamos a ver esa pelota, acá se viene el cuadro, de Estronguets, los brazos, el balón viene para Sánchez, Sánchez que intenta dominar el balón, aparece Jenny Peralta a la marca, recopre el cuadro millonario, nuevamente con Peralta, Peralta que va a tocar en corto, para Alisson Valdés, intenta subir Valdés, protege a Balón con el cuerpo, Alisson que manda el paso, por el sector derecho, no entiende el conjunto de Estronguets, con Rocío Torres, tiene que aparecer, para recuperar Luz Laura, en salida que le corresponde, al conjunto de la banda roja, Vladi. Ahí está, estamos gracias a lo que es contigo, porque contigo, exprésate, y contigo, disfruta todo lo que es, la Copa América, ahí está la puerta de la esquina, la vuelta de la esquina, la Copa América vive, disfruta por Tigo, en esta jornada, Jota, la cita importante, y hay que, deleitarse con unos ricos, take out. Efectivamente, take out fast food, estamos cerca, al monumento a Bush, sobre la avenida del Pacífico, arribita nada más, de la Plaza Uyuni, para disfrutar de, la deliciosa comida, de take out fast food, ya sabe, la opción, de acá nos vamos todos, al take out, Vladi. Uh, delicioso, una salchipap, una hamburguesa, unas salitas, pollo roster, take out. Muchísimas gracias, mis amigos, hay balón que le corresponde, al conjunto de la banda roja, está ganando 1 a 0, el equipo de nuevo es ready, al cuadro de Estronguets, hay balón que le corresponde, al conjunto de la banda roja, va a tomar esa pelota, Rocío Torres, aquí está Torres, para agitar los brazos, está pidiendo, muy cerca de la acción, Luz Laura, mueve los brazos, el balón viene para Laura, intenta revolear la pelota, parece Guzmán, para poder recuperar, el conjunto de Estronguets, manda el balón a línea defensiva, viene en salida, con Jessica Saico, el balón a ras de piso, domina el conjunto de Chimani, que duele férreco, para que la tenga, finalmente Melisa Villarreal, daba rebote el balón, sobre Jenny Peralta, va subiendo, por el sector derecho, el conjunto de Chimani, marca de cerca, ahora Jenny Peralta, le sigue en el juego, atención, emprende veloz corrida, va a meter al centro, finalmente recuperada, con Jessica Saico, mis amigos, viene en salida, aparece la arquera, Mónica Bayón, juega rápidamente, con Maribel Moyo, aquí se viene Maribel, domina el esférico, saliendo por el sector izquierdo, nuevamente para Maribel, el pase largo, para Melisa Villarreal, da rebote, el balonazo, sobre el hombro izquierdo, con mucha fuerza, Vladí, eso a mí me partió en dos, la verdad que sí, hay lateral, que le corresponde al cuadro de, Olgo Redi, opa, chocaron duro entre compañeras, está sentida, Melisa Villarreal, chocaron fuerte, está pidiendo, por acá dicen que le pisó, la número 9 Sánchez, va a dar seguramente, la asistente, su informe, están pidiendo que, le habría pisado a Melisa Villarreal, bueno vamos a verlo enseguida, está pidiendo asistencia médica, está ingresando, el cuerpo médico, del cuadro del Always Ready, mis amigos, atención, y bueno, este partido, se ha tornado muy ríspido, Vladí, debido a aquello también, producto de, de la intensidad de juego, se tiene un expulsado, un expulsado del compromiso, la falta fuerte, sobre Vincent Rodríguez, y bueno, tienes toda la razón Jota, no, 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 no hay que, no hay que jugar así, ojo, no, no aprender esas malas mañas, de los viejos del fútbol, esa mala intención, de querer herir al compañero, o a la compañera, en esta oportunidad, que mala intención, de verdad, eso es, ser mala leche, no, no, no hay que, no hay que pisar, ni desear el mal, al rival, este es fútbol, el fútbol se disfruta, del free play Jota, estamos gracias a los amigos de Fumi Plus, si, para lo que es desinfección de ambientes, de domicilios, todo lo que implica, tiene que ver locales concurridos, y demás, usted puede llamar al siguiente número, anote muy bien, haga su cita, al 69861088, 69861088 con Fumi Plus, desinfección con termonebulizador y microaspersión, elimina o previene el COVID-19, solamente con Fumi Plus, 69861088, nosotros retornamos, y diríamos que retoma el fútbol, pero todavía está sentida, la jugadora, el cuadro de la banda roja, Camilla, están pidiendo Jota, fue con mala intención, fue muy fuerte, ahí está ingresando, los camilleros, bueno, esperemos que no termine, con más lesionados, Jota, este compromiso, está, ya retoma, lo sacaron al bar del campo de juego, y ya se está recuperando de a poco, sí, es fuerte, fuerte y con todo, con todo, las jugadoras de la banda roja, número 16, ya se encuentra en el campo de juego, ahí se viene por el lado derecho, el cuadro de la banda roja. Muchísimas gracias, Vladimir, mis amigos, hay balón que le corresponde, el conjunto de Die Strongest, va a tomar esa pelota, el cuadro de Achimani, y ha ingresado nuevamente, Melissa Villarreal, que está en la cancha, mis amigos, hay balón que le corresponde, el conjunto de Achimani, está para meter el centro, levanta los brazos, Mónica Bayón, la arquera del conjunto, sacó el disparo, cruzado, el balón se va por el fondo, le ha pegado con potencia, la jugadora del cuadro de Die Strongest, con la casaca, número 10, número 15, el balón que le corresponde, el conjunto de Hugo Reddy, en salida, va a tomar esa pelota, ahora Mónica Bayón, ahí está el arquera del conjunto, de la banda roja, toma el esférico, finalmente Jessica Saico, Saico que sale, con pelota larga arriba, bajo el esférico por el medio, nuevamente Jenny Peralta, combina para que tenga el balón, el conjunto de Hugo Reddy, va saliendo con Luz Laura, pierde el esférico, recupera a Nelsi Mancilla, Mancilla mete el balón a res de piso, para Olga Mariscal, saca Mariscal, el balón de arribote, quedó para Karen Rodríguez, acá se viene Karen, recupera Karen, lucha por esa pelota, ahora con Nelsi Mancilla, Mancilla que domina ese balón, por el medio, va saliendo Mancilla, pelota arriba, el pelotazo de tensión, tiene que aparecer para cerrar, había falta, dice el árbitro central, hay falta para el conjunto, de Hachumani mis amigos, saludamos a todos los hinchas, y los fanáticos, que están enganchados a la señal, Álvaro Lunel Alvarado, Always 1, 10 Strongets 0, dice Mariano Machicado, cuánto va, Kevin Kenny Solís, también manda mensajes, Javier Franz Calamani, también manda saludos, un abrazo para Franz, Nelsi Loaiza, vamos Always, mucha entrega y juego en conjunto, ahí se ve la mano del técnico, dice muchas gracias, a compartir la transmisión, a compartir la transmisión, a seguir apoyando al fútbol femenino, mis amigos, al pelón que le corresponde, al conjunto de 10 Strongets, vamos a ver la pelota desde el fondo, pelota arriba, para la arquera Bayón, da rebote, segura, segura de esa pelota, venía envenenada, Blady, Jota, Jota, el corazón está empezando a palpitar, cada vez más, segura, segura la portera que viste de naranja, en esta oportunidad, y bueno, ahí está, la seguridad también, que transmite a su última línea, la confianza en el medio sector, para que todo desemboque, en una buena ofensiva, en esta oportunidad, estamos desde la 25 de Calacota, en la Asociación Feminina de Fútbol, de La Paz, va ganando por la mínima diferencia, el cuadro de la Banda Roja, por un tanto contra cero, se lo pasa para Rodríguez, y bueno, ahí está, potente también, la goleadora de la Banda Roja. Efectivamente, la goleadora, y con un gol, pero fenomenal, esta jornada, mis amigos, el saludo también, para todas las colegas, también para los colegas, que también nos están, sintonizando a través de la página, de la Banda Roja, mis amigos, ahí va lo que le corresponde, el conjunto del Olgo Red, y mueve los brazos, hay salida para el 10 Strong, que se volviene para Sánchez, Sánchez que aguanta el esférico, va a la cobertura, Maribel Moyo, para mucho, juego fuerte, cerca a la malla, el verón que le corresponde, el conjunto de la Banda, finalmente será para el 10 Strong, mueve los brazos Sánchez, y está pidiendo por el sector derecho, el verón se le escapa de los pies, a la jugadora con la casaca número 10, recupera el conjunto, de Olgo Red, desde el fondo, saliendo con Jessica Saico, daba rebote, el verón quedó para Mónica Bayón, aguanta el esférico Bayón, mis amigos, vienen salida del conjunto, Olgo Red, Freddy, se preparan cambios en el millonario, Vladi. Ahí está la variante con las últimas instrucciones, del cuerpo técnico, para que puedan ingresar y hacer la diferencia, esperamos, esos remates, esos remates que, que están con mucha potencia, las últimas instrucciones, Jota, también para el cuadro de Echman, y seguramente las variantes correspondientes, no veo ni una nube, todo celeste, solamente el sol, está radiando, en este partido, invicto hasta el momento, el cuadro de la banda roja, y tiene que seguir manteniendo esa racha, para conseguir, el único objetivo, de ser campeonas, en esta asociación femenina de fútbol de La Paz. Efectivamente, lo dijo Vladimir Calizaya, mis amigos, acá en Olgo Red y TV, a través de la página oficial, del cuadro millonario, el balón que corresponde a Olgo Red, juega con Karen Rodríguez, y se prepara para ingresar, la jugadora con la casaca, número 15, es Alexandra Montalvo, Alexandra Montalvo, va a ingresar, mis amigos, al campo de juego, se prepara para ingresar, está aquí al borde de la cancha, atención, domina el esférico, ahora con Rocío Torres, va a meter al centro, aquí puede venir el segundo del millonario, arriba viene el envío, pelota cruzada, lucha por el esférico, Melisa Villarreal, el balón que sale por el fondo, mis amigos, se va a producir el cambio, el primero, para el conjunto, de la banda roja, mis amigos, atención, se va a retirar, en la jugadora, con la casaca, número 16, Melisa Villarreal, va a salir, Melisa Villarreal, mis amigos, aplausos también, desde el banco de suplentes, desde las graderías, por supuesto, fanáticos que se han dado cita, para alentar, al cuadro, del Always Ready, va a ingresar, con la casaca, de los 15, Alexandra Montalvo, entre aplausos, también ingresa Alexandra Montalvo, mis amigos, también tuvo, gran faena, la jornada anterior, cuando justo ingresó, en el segundo tiempo, Alexandra Montalvo, y marcó dos goles, Vladi, esperemos que se repita, y bueno, parece que está sentido, un poco, también cuidando, la integridad de la jugadora, retiraron, ya que le dieron, un pisotón ahí, también se viene, una variante, en el cuadro de Chumani, más adelante, también se haremos, al pendiente de todo eso, bonito es el partido, hasta el momento, les invitamos, para los próximos encuentros, al 25 de Calacoto, en las canchas del FLP, para que pueda disfrutar, de este partido, de la rama femenina, muchísimas gracias, mis amigos, hay balón que le corresponde, al conjunto, Díaz Trongas, nuevamente en salida, domina esa pelota, el jugador con la casaca, número 13, va saliendo, Jocelyn Quispe, Quispe que juega por el sector derecho, el disparo, pegó sobre, Ilsen Rodríguez, va subiendo ahora, con Alexandra Montalvo, el pase venía de Montalvo, arriba la pelota para Ilsen, lucha por el esférico, aguanta la pelota, sacó el disparo largo, arriba el esférico, daba rebote, al finalmente lateral, que le corresponde al conjunto, la banda roja, mis amigos, está pidiendo, fuera de juego, estaba en offside, dice el árbitro central, bueno, hay finalmente, juego desde el suelo, que le corresponde al conjunto, de Díaz Trongas, cuando se va a producir un cambio, vamos a esperar, quién se va, 21, se va entonces, del conjunto de Chumani, mis amigos, casaca número 21, se retira, la jugadora Nicole Paredes, es la número 21, sí señor, número 21, Nicole Paredes, entonces retira, ingresa con la casaca, número 2, Jenny Mamani, en el cuadro de Díaz Trongas, ya el profesor, del conjunto de Chumani, viendo también, que las cargas ofensivas, de Orwell Reddy, son superiores, por eso pone a una jugadora de defensa, y bueno, de acuerdo a todo eso, también la variante, que se está realizando, que ya se ha realizado, en este momento, hay que ampliar, la diferencia, todos están, todos los hinchas, de la banda roja, estamos, con el corazón, palpitando a mil, para que este partido, ya termine, y se vaya con tres puntos, más, se esté liderando, en la tabla de ubicaciones, muchísimas gracias, atención, se viene el conjunto, de Díaz Trongas, tiene que sacar esa pelota, va a rebote, justamente de Alexandra Montalvo, sacó el esférico, Jessica Saico, el balón por el costado, mis amigos, es un lateral, lateral, que le corresponde al conjunto, de Díaz Trongas, están pidiendo el balón, desde las tribunas, hay balón que le corresponde, al cuadro de Chumani, va a tomar la pelota, Mamani, la recién ingresada, mueve los brazos, arriba el esférico, golpe de cabeza, recupera el conjunto, de Díaz Trongas, y va bien al choque, otra vez el cuadro, de Hugo Reddy por el medio, con Jaddy Peralta, dejó para Alison Valdés, Valdés que puntilla la pelota, choque fuerte, levanta ese dice, el árbitro central, la pelota viene por el sector izquierdo, atención, ahora con Luz Laura, ganaba la posesión, va Ingrid Guzmán, empujón de por medio, intenta salir Guzmán, tiene que repeler esa pelota, le pega mal Olga Mariscal, y bueno, también lo que decíamos, el campo de juego, pero, una pena, te digo, lo personal, considero que hay que trabajar mucho, lo que significan los espacios deportivos, y poner a tono el campo de juego, para todas las disciplinas, y estamos en un lugar, que es cálido, tener una de las mejores canchas, pero el descuido, de anteriores gestiones hace esto, cuando se viene arriba la pelota, en dos tiempos, Mónica Ballón, que conjura ese balón, mis amigos, arranca aplausos desde las tribunas, ahí Ballón, que le corresponde el conjunto, de, Always Ready, pelota arriba, golpe de cabeza, Dilsen Rodríguez, viene por el medio, nuevamente para que se proyecte, Alison Valdés, aquí se viene Valdés, atención, juega por el sector derecho, persiste Valdés, la marcaba Nelsi, uh, cae al suelo Valdés, ahora sí, cobra falta, es el árbitro central, hay balón, que le corresponde el conjunto, hay balón, que le corresponde el conjunto, de Always Ready, mis amigos, está pidiendo, al árbitro central, la cuarta juez, acá está, está solicitando la presencia de la, del cuarto juez, mis amigos, en este momento, partido detenido, saludamos por supuesto, a todos los fanáticos, y también a todas las empresas, que hacen posible que nosotros, llegamos hasta sus hogares, agradecemos a la UTV, Universidad Tecnológica Boliviana, Suzuki, respalda y garantiza InCruz, ya sabes, para poder contar con más espacio, para tus seres queridos, Suzuki, respalda y garantiza InCruz, lo pueden hacer, ahora con el nuevo modelo XL7, saludamos además, saludamos a todos nuestros amigos, que nos siguen, también, y que toman la mejor opción, para viajar a toda Bolivia, junto a Amazonas, para poder llegar, a todo, a cualquier sitio, del país, a, la jugadora, ha marcado, me da la impresión, que es, algo, la, creo que no tiene, el tema de las canilleras, o, no sé qué es lo que pasa, creo que es, el tema del vendaje, se tiene que retirar, la jugadora, la defensora, del conjunto de Strongets, es lo que le ha pedido, la, la cuarta juez, al árbitro central, Blady. Y bueno, ahí está, ese llamado de atención, también, hasta que demore eso, va a retornar, al campo de juego, vamos a mandar saludos, a todas las personas, que se están conectando, a través de las redes sociales, un abrazo para ellos, un abrazo para los amigos, de código deportivo, llegaron, un abrazo para Omar Vera, para todo su programa, y todo su stand, Grover, el line me dice, en qué lugar es, en la 25 de Calacoto, Freddy Mamani dice, Quisier, brazos, recupera el cuadro, del Olgo Reddy, el balón que se va, por el sector derecho, mis amigos, lateral, que le corresponde, el conjunto de Achumani, pero Taquieta, es para la banda roja, dice, el árbitro central, mis amigos, el balón que le corresponde, el conjunto millonario, atención, ahí tarjeta amarilla, para la jugadora, con la casaca, número 10, ahonestada, en el cuadro de Strongets, mis amigos, tarjeta amarilla, entonces, para el hombre, para la jugadora, del conjunto, de la banda roja, mis amigos, el abrazo para todos ustedes, todos los que están enganchados, a la señal, de Olgo Reddy TV, para todos ustedes, el abrazo fraterno, balón que le corresponde, al cuadro, del millonario, mueve el eférico, Jenny Peralta, por el sector derecho, va subiendo, y ha ingresado, la jugadora del conjunto, de 10 Strongets, al campo de juego, mis amigos, atención, señoras y señores, el balón que le corresponde, al conjunto, del Olgo Reddy, mueve los brazos, el balón viene, para Alexandra Montalvo, intentado sacar la pelota, Mamani, Mamani se le enganche, marca de cerca Montalvo, recupera el balón, para el conjunto, de Olgo Reddy, va subiendo, con Jenny Peralta, pelotazo largo arriba, para que suba, Karen Rodríguez, sacaba el zapatazo rápido, del conjunto, de 10 Strongets, el balón por el sector izquierdo, sacaba el balón, a Luz Ralde, la pelota para Guzmán, subiendo Ingrid, le marca de cerca, Luz Laura, el balón viene para Guzmán, centraliza el juego, para Nelson Mancilla, nuevamente, que domina ese balón, para el conjunto, de Olgo Reddy, con Karen Rodríguez, Rodríguez, que acomode el balón, para Rocío Torres, Torres hacia adelante, para que tenga finalmente, el esférico Luz Laura, Luz Laura, que hace la magia, se viene Laura, la barrebote el esférico, nuevamente, para que Rocío Torres, mande el balón por el costado, busque esa pelota, ahora con Karen Rodríguez, recopla el conjunto, de Olgo Reddy, va a centralizar el juego, por el medio sector, aparecía Alexandra Montalvo, recopla el conjunto, de Olgo Reddy, había falta, dice el árbitro, balón que le corresponde, el conjunto, de Diez Tronguez, en salida, cuando estamos en 18 minutos, 18 minutos, del compromiso, señoras y señores, 18 del partido, Diez Tronguez, está perdiendo 0 a 1, ante Olgo Reddy, Olgo Reddy, la banda, que está ganando 1 a 0, al conjunto del millonario, desde el fondo, vamos a ver la pelota, el cuadro de Echimani, muy bien, el esférico largo, golpe de cabeza, da rebote ese balón, finalmente le queda, por el conjunto, de Diez Tronguez, para salir en la última línea, marca Karen Rodríguez, protege el balón, con el cuerpo, persiste Karen Rodríguez, el balón más atrás, para la arquera, va a salir Camila Irusta, Irusta, que juega por el sector derecho, nuevamente, y Karen Rodríguez, que va y presiona, 18 minutos y medio, del compromiso, va saliendo el conjunto, de Estronguez, con Elsie Mancilla, recupera Rocío Torres, Torres de primera, va a poner el balón, por el medio sector, adelante el esférico, por el medio campo, mis amigos, va subiendo ahora, con Nelson Valdés, uno fuerte, y ya está amonestada, la número 8, me da la impresión, fue por atrás, Vladi, y realmente, eso sigue, con mucha fuerza, sobre, la jugadora, con la que saca, el número 11, Luz Laura, querido Vladi, bueno, merece la expulsión, vamos a ver, qué decisión toma, la juez del partido, el entro duro, el entro duro, no hay que apelar, a las malas intenciones, ahí está, va a sacar el cuadro, de la banda roja, va a ganar, por un tanto, contra cero, el cuadro de Chumani, victoria, e invictos, hasta el momento, muchísimas gracias, Vladi, mis amigos, hay balón que le corresponde, al conjunto, del All We're Ready, en salida, nuevamente, va a tomar esa pelota, la jugadora, con la que saca, número 13, Jessica Saico, que va a sacar el disparo, tres cuartos de campo de juego, vamos a ver, si acá puede estar, la diferencia del partido, viene Saico, el disparo largo arriba, directo para la arquera, de rebote, otra vez año, otra vez año, ya fue, la arquera, Camila Irusta, ese balón venía, envenenado Vladi, casi el segundo, del millonario, y bueno, más de la mitad, acá, estaba ya por cantar, ese gol, el poste, el poste, el bendito poste, que se estrelló, en el poste más largo, de la portera, del cuadro de, diez, va pasando el tiempo, va pasando en los minutos, y bueno, ya que muchas queremos, que termine el partido, con esta victoria, para seguir sumando, en la tabla de ubicaciones, luego de esto, estaremos conversando, también con las protagonistas, del partido, para que nos den también, sus impresiones, sus repercusiones, tras, esperemos, que termine con la victoria, de la banda roja. mis amigos, viene por el medio, el sector nuevamente, tiene que sacar la pelota, Rocío Torres, da rebote, lucha por esa pelota, Mamani, aparece Ilsen Rodríguez, para poder marcar, hacia la cortina, Nelsi Mancilla, recupera el conjunto, del All War Radio, por el sector izquierdo, el pelón viene para Ilsen, Ilsen que se desprende, la pelota para Alexandra Montalvo, pide Ilsen Rodríguez, el pelón viene para Ilsen, adelante el esférico, sacó el disparo largo, está corriendo, el pelotazo a la boca del estómago, le sacó todo el aire, se levanta nada más Ilsen Rodríguez, enganchada la señal, 433 personas, compartan la transmisión, compartan la transmisión, continúen apoyando al fútbol femenino, el pelón que viene para Luz Laura, cortesía por supuesto, de Erwa Reddy TV, a través de la página oficial del Millonario, y con todo el trabajo técnico, de BIC Comunicación Digital, para cualquier transmisión, en cualquier evento deportivo, lo que usted necesite, junto a BIC Comunicación Digital, enseguida les damos los números de contacto, cuando se viene el Millonario, atención al disparo de Rodríguez, Camila, Camila Irustra, se estiró la arquera del conjunto, y Strongets, rápidamente, BIC Comunicación Digital, números de contacto, Bladivir Calizaya, realmente con un trabajo técnico, y además con profesionales, de calidad para cualquier evento, 791-38495, 791-38495, o si no puedes buscar en el Facebook, con BIC Comunicación Digital, ahí está mis amigos, es la gran recomendación, para lo que gusten, trabajo realmente, de profesionales, junto a BIC Comunicación Digital, hay tiro de esquina, que le corresponde al cuadro millonario, va a tomar esa pelota, ahora Karen Rodríguez, está para meter el centro, esperan 4 jugadoras, del cuadro de Orwell Ready, dentro del área grande, el balón viene a ras de piso, para Alison Valdés, saca esa pelota, el conjunto de Orwell Ready, hay saque de puerta, dice la asistente, habrá salido por el conjunto, de Orwell Ready, atención, va a tomar esa pelota, la guardameta, es Camila Irustra, casaca número 1, en la espalda, saludamos a todos los amigos, es Johan Yuga, Rabonte, dice el Tigre, Dripel Ice, Adriano Ferreira, Orgullo Alto Perú, dice muchas gracias, para Levis, Miguel Paucara, está transmitiendo algún canal, acá en el Orwell Ready TV, en la página oficial, del millonario, el balón, que le corresponde al conjunto, millonario, viene otra vez, con Ilsen Rodríguez, retrocede el esférico, para Alexandra Montalvo, Montalvo, va a meter el centro, busca el perfil, toque en corto, el esférico, está corriendo, Karen Rodríguez, le marcaba, Nelsi Mancilla, mis amigos, salida, que le corresponde al conjunto, de Diez Trongues, pelota larga arriba, el balón que cae, directamente al anillo central, el balón se va por el sector derecho, busca esa pelota, nuevamente el conjunto, Orwell Ready, baja el esférico, ahora, Luz Laura, centraliza el esférico, busca por el medio sector, el conjunto de Diez Trongues, recupera el cuadro, de Achumani, ahora con Mamani, va subiendo Mamani, a la marca parecía, Alexandra Montalvo, recupera Maribel Moyo, viene con velocidad, el balón que se va por el costado, mis amigos, es lateral, lateral, que le corresponde al conjunto, de Diez Trongues, lateral, que va a tomar el conjunto, de Achumani, mis amigos, atención, señoras y señores, estamos jugando 23 minutos del compromiso, 23 del partido, en la segunda parte, Orwell Ready, gana 1-0, Diez Trongues, Vladimir Calizaya, cortesía de las lomas, la primera cirúrgica de Bolivia, ya sabes, 52 años, construyendo el país, únicamente con las lomas, para poder apoyar al fierro boliviano, aquí se viene Orwell Ready, ahora con Ilsen Rodríguez, cerraba los caminos, persiste Ilsen, Jenny Peralta, aquí se viene Ilsen Rodríguez, atención, busca el perfil, encuentra ese balón por el medio, engancha a Alisson Valdés, ataca al millonario, se defiende el conjunto, Diez Trongues, va a meter ese balón por el medio, sector ahora para Karen Rodríguez, combina con Ilsen, aquí está Ilsen, atención, si les tocan, ahí puede ser una falta importante, vamos subiendo con Jenny Peralta, desprende ese balón, ahora para que tenga el esférico, finalmente Moyo, va a meter al centro, aquí está Alexandra Montalvo, Montalvo mete el envío, directamente para Ilsen Rodríguez, sacó el esférico, Nelsi Mancilla, quedó el esférico para Luz Laura, Laura que abre el balón por el sector derecho, para Rocío Torres, es todo de la banda, mis amigos, bien arriba del centro, a las manos de la arquera, salida, para el conjunto del millonario, Vladí. Es más en la ofensiva, el cuadro de la banda roja, pero que tampoco hay que descuidar la última línea, hay que estar al pendiente, si es bien, que hay que buscar el segundo tanto, de este partido, estamos gracias a Banco Sol, porque con Banco Sol, juntos crecemos, ahora tiene la aplicación 3.0, que es más fácil, buscar la programación favorita, o si no, descargarte la aplicación de AppSol, pues descargarte la aplicación de Banco Sol, vas a poder hacer transferencias, transacciones, ver tu saldo, solamente con Banco Sol, porque con Banco Sol, juntos crecemos, y más adelante, estaremos buscando la figura del partido, gracias a Banco Sol. Efectivamente, Vladí, hay balón que le corresponde al conjunto del World Ready, falta, sí señor, hay falta, de el cuadro de Strongest, sobre el World Ready, mis amigos, sobre Karen Rodríguez, y la verdad, la intensidad de juego, está obligando, a retroceder más, al conjunto, de 10 Strongest, mis amigos, la falta fue de la jugadora, con la que saca número 13, la recién ingresada, Jocelyn Quispe, hay tiro libre, que le corresponde al conjunto, de, el World Ready, hay molestia, en el Banco de Suplentes, del conjunto de 10 Strongest, la retrocentral, que también, muestra su malestar, y llama la atención, al Banco de Suplentes, del cuadro de Chumadi, mis amigos, atención, hay tiro libre, del World Ready, y acá puede estar, acá puede estar el golazo, le va a pegar, con la casaca número 22, es Alison Valdés, se viene Valdés, perfil derecho, tres jugadoras, en la barrera del cuadro, de 10 Strongest, le va a pegar Valdés, va a medir nuevamente, acomoda la esférica, atención, va a sacar el disparo, aquí se viene Valdés, sacó el disparo, la pelota, al primer poste, dejó salir, nomás el conjunto de Chumani, el balón que le corresponde, al cuadro de 10 Strongest, en salida, mis amigos, juega por el sector izquierdo, nuevamente a la cobertura, aparece Karen Rodríguez, juega hacia adelante, para que la tenga Guzmán, de primera combina, pierde el esférico, marca Karen Rodríguez, aguanta el esférico, de espaldas al pórtico, de la arquera Irusta, se lleva el esférico Rodríguez, aquí se viene Karen, combina por el medio, para Alison Valdés, no, muy fuerte, muy fuerte, le fueron duro, a Alison Valdés, la jugadora, con la casaca número 5, está sentida, y realmente, la entrada fue muy fuerte, Valdi, y bueno, ahí está, ambas jugadoras, están sentidas, wow, y quieres saber el tiempo, ya pasamos, más de la mitad, para ser exactos, muchos dicen, cuánto falta, para que termine, este compromiso, 26 minutos del partido, 19 más por jugar, y lo que se vaya a adicionar, un clima cálido, gracias a lo que es, Gustavo Bautista, en controles, Rolando Arratia, Cámara 2, Luis Zulca, un saludo para Luis, con José López, en el relato, quien les habla, Vladimir Callizaya, toda una producción de PIC, comunicación digital, para Olvor Rey TV, mañana no se olvide de la programación, estaremos hablando, de este compromiso, estaremos hablando, de la selección boliviana de fútbol, estaremos con entrevistas, hoy no se olvide, el hincha número uno en, qué invitado está, lo decimos o, a la expectativa, lo podemos decir, es uno de los más representativos, del torneo de reservas, José Carlos Martínez, con proyección realmente, muy alta, para poder estar, en el profesionalismo, Vladimir, Salud para José Carlos Martínez, hoy en el hincha número uno, en el estudio de UDES TV, gracias a todo el personal de UDES TV, que nos abren también, las puertas, ahí también se estará, replicando por todas nuestras redes sociales, y medios de comunicación, autorizado, siguen el borde, bueno, siguen el campo de juego, sentidas, ambas, van a informar algo, al juez del partido, también, yo creo que vamos a volver, este paso a los 30 minutos, bien, por Olva Reddy, está siendo más ofensivo, a no descuidar la última línea, vamos a dar lectura, algunos mensajes de texto, nos da tiempo, en esta oportunidad, gracias a lo que es, FUMI Plus, a ver, vamos a dar lectura, a ver qué dice, Juan Carlos Aria, dice, a ver, Roberto, dice, un saludo para cada uno de ustedes, Nando Quispe, saludos para UDES TV, Wilder, Alan, dice, cuánto está, bueno, va ganando el cuadro de la banda roja, por un tanto contra cero, Álvaro Leonel, le responde, Olva Reddy uno, Díaz Tron es cero, Mariano Machicao, también nos pregunta, cuánto está el partido, Kevin, Kenny Solís, también, que se va uniendo a la transmisión, de Olva Reddy TV, sentidos, y todavía siguen, ya se repone una y otra jugadora, va a continuar el partido, va a continuar el compromiso, 28 minutos del partido, 28 del compromiso. Perfecto, muchísimas gracias, Vlad y mis amigos, va a reponer el conjunto de Díaz Trongets, cuando la asistente había pedido, el cuarto juez ha pedido minuto de hidratación, vamos a ver si se lo va a jugar ahora mismo, vamos a ver señoras y señores, está pidiendo el árbitro central que se juegue, se retira ya todo el cuerpo médico, ahora sí, va a volver a rodar la pelota, mis amigos, desde el fondo, va a meter el pelotazo largo, sacó el balón finalmente, para que tenga Rocío Torres por el sector derecho, lucha con Ingrid Guzmán, balón que sale por el costado, hay balón que le corresponde al conjunto, Díaz Trongets, los brazos rápidamente, el balón cae por el medio, otra vez para Sánchez, no había falta, es el árbitro, balón que le corresponde al conjunto, de Díaz Trongets, ya pasamos el, el tiempo que se da para el minuto de hidratación, está pidiendo, mis amigos, en este momento, hay balón que le corresponde, va a sacar esa pelota larga, Sánchez, mis amigos, en este segundo tiempo, gana el West Ready, una cero, el conjunto de Díaz Trongets, aquí en el complejo de Calacoto, en la calle 25, del complejo de Calacoto, un saludo para todos ustedes, también que, la señal, del West Ready, por supuesto, en el West Ready TV, mueve el esférico, el balón que pegaba en la espalda, de la jugadora, nuevamente va subiendo, para que tenga Sánchez, ese balón, Sánchez que retorcee el esférico, por el conjunto de Díaz Trongets, domina esa pelota por el medio sector, va a tocar para Mamani, por el medio, pisando el anillo central, aparece Ilsan Rodríguez, presiona, nuevamente ahora con Alisson Valdés, adelante ese balón para Ilsan Rodríguez, y aquí se viene la banda, nuevamente con Ilsan, pelota larga para que corra Valdés, y sacaba el esférico con potencia, el cuadro de Díaz Trongets desde el fondo, aparece Maribel Moyo, intentaba bajar el balón con la pierna derecha, recopla el conjunto de Díaz Trongets por el medio, pelota arriba para que corra Sánchez, aparece en la cobertura, Rocío Torres, deja el balón para Sánchez, atención, viene por la punta izquierda, Sánchez que aguanta el esférico, retrocede la pelota para Guzmán, va a meter al centro, ponía el cuerpo antes, Luz Laura, el balón cae por el medio, recupera con Alisson Valdés, da rebote, el balón viene para Nelsi Mancilla, que va al suelo, recupera el conjunto de Guarredi, y acá viene la salida del millonario, nuevamente atención, ahora con Karen Rodríguez, hace el enganche, lucha por esa pelota, persiste Karen, dejó a tres en el camino, siempre Rodríguez, va subiendo Karen, ahora se adueña del esférico, no se anima a salirle Guzmán, juega por el sector derecho, para Rocío Torres, acá se viene Torres, hace la magia nuevamente, es Torres contra Guzmán, el balón que sale por el costado, mis amigos, lateral en salida, que le corresponde al conjunto, de 10 trongues, va a mover esa pelota enseguida, el balón viene para Ingrid Guzmán, cortesía a nuestros amigos de la UTB, Universidad Tecnológica Boliviana, convierte a tu esfuerzo en éxito, alcanza a la Alex S. Torre, en tan solo cuatro años, ven y se parte de la UTB, ya sabes, inscripciones abiertas, balón que le corresponde al conjunto, 10 trongues cortesía, además de Suzuki, respalda y garantiza mi cruz, cuando ahora se da el minuto de hidratación, el árbitro central, minuto de hidratación entonces, mis amigos, vemos el desgaste importante, de todas las jugadoras, también del conjunto de 10 trongues, de Olvoredi, ha sido realmente un partido, de alta intensidad, Vladimir Calizaya, victoria 1 a 0, hasta el momento del conjunto, de Olvoredi. Y bueno, esta victoria, que te da esa chance, de seguir escalando, en la tabla de ubicaciones, estamos gracias a los amigos de la UTB, Universidad Tecnológica Boliviana, 28 años formando grandes profesionales, licenciatura en 4 años, gracias a lo que están bien, los amigos de Amazonas, soñamos lejos, volvemos juntos con Amazonas Jota. Volamos juntos, llegamos lejos únicamente con Amazonas, ya lo sabes, para poder estar con toda tu familia, llegar con la máxima seguridad posible, lo haces con Amazonas, mis amigos, estamos abordando que vuelva a establecerse el fútbol, gana 1 a 0, el cuadro de Olvoredi, al conjunto de Strongets, está siendo atendida, la jugadora con la casaca número 5, del cuadro de Achumani, hasta el momento, una de las, de los pilares que ha tenido en el sector defensivo, la jugadora con la casaca número 5, Islayne, Isabela Pasa, Mayna, la jugadora con la casaca número 5, junto a Nelsi Mancilla también, que es de las, la capitana del cuadro de Strongets. Mis amigos, el abrazo para toda la gente que nos sintoniza, también a través de la página oficial del cuadro millonario, cortesía de nuestros amigos, por supuesto, de Coca-Cola, para que tú te sientas orgulloso de la cascada, orgullosamente boliviano, únicamente con Coca-Kina, por supuesto, y con todo el trabajo que representa, este, esta edición especial, en Olvoredi TV, minuto de hidratación, mis amigos, se va a hacer más, eh, algunos segundos, para poder tener también, el minuto de hidratación, acá, en Olvoredi TV, por supuesto, para todos ustedes, ah, hay balón que le corresponde al conjunto, de Olvore, sin seguida, Blady, y aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Fumi Plus. Exactamente, 69, 86, 10, 88, 69, 86, 10, 88, lo que es, para desinfección, en ambientes, cerrados, domicilios, departamentos, locales, restaurantes, y mucho más, solamente con Fumi Plus, todo un equipo profesional, más de 10, 10 personales, de desinfección, atendiendo, todo lo que es, mañana, tarde y noche, ayer nos llamaron, para que, se hagan la, eh, la transmisión, de lo que es, de Olvoredi TV, para lo que es una conferencia, quiero mandar un saludo, para, la familia Nociglia, para Walter Nociglia, Daniel Nociglia, así que, estamos también con ellos, un saludo para todos, grandes pilotos, representantes, eh, Bolivianos, así que, un abrazo también, para toda la familia, Nociglia. Un abrazo, eh, para toda la familia, Nociglia, mis amigos, va a volver el fútbol, atención, señoras y señores, en el segundo tiempo, ya estamos en cuanto, 34 minutos, 34 minutos del compromiso, 34 del partido, señoras y señores, amigos de todo el país, el balón que le corresponde, al cuadro, de 10, Tronguez ahora en lateral, va a tomar esa pelota, la jugadora, con la cazaca número 14, Guzmán, juega por el medio sector, nuevamente busca, para que tenga esa pelota, al Rualde, el balón va a salir por el costado, mueve el conjunto, luego es ready, viene con Karen Rodríguez, Rodríguez adelante a la pelota, juega ahora para que tenga finalmente, la jugadora con la cazaca número 5, va saliendo a pasar, roba la pelota, y acá se viene Ilsen, y va por el segundo, aquí está Ilsen, sacó el disparo, da rebote, aparece Karo, y gol, ¡Gol! De nuevo Rodríguez, gol del millo, 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 jerarquía pura, el momento de encarar, señoras y señores, amigos de todo el país, robó bien la pelota, Ilsen Rodríguez, haciendo desastre, haciendo Troy, en el sector defensivo, de cualquier rival, el disparo con potencia, de Ilsen Rodríguez, dio rebote a la arquera, y apareció Karen Rodríguez, las hermanas, destrozando cualquier sector defensivo, Vladimir Karizaya, amigos de todo el país, marca el segundo, el millonario, mis amigos, en 35 minutos del compromiso, always ready 2, 10 strong, es 0, Karen Rodríguez, la autora del gol. Y bueno, ahí está la jerarquía, que está mostrando, la precisión ofensiva, al momento de ser, en el ataque, y cuando exactamente son, ya 36 minutos del partido, 30, bueno, 35 minutos del compromiso, a 10, para que termine, el partido, a 10, para que termine, el compromiso, Victoria, de la banda roja, por dos tantos contra cero, nace esa jugada de gol, de un error, de la línea defensiva, del cuadro de Achimani, atento, estaba la línea, bueno, estos dos jugadores, que están haciendo, estragos en el campo de juego, bien, bien, por la banda roja, dos para Olva Reddy, cero para el cuadro de, 10 strong, esto es, la asociación femenina, de fútbol, de la paz, se viene el tercero, y se viene el tercero, contra Alexandra Montalvo, mis amigos, nuevamente viene, Karen Rodríguez, que ha convertido su gol, las dos Rodríguez, en la 7 y la 8, está pidiendo Alexandra Montalvo, el balón para Elsen, y canta el tercero, viene para Elsen, canta el tercero, canta el tercero, canta el tercero, no señor, la pelota se va por el fondo, mis amigos, saque de puerta, que le corresponde, al equipo de Olva Reddy, que ya dominó al Tigre, mis amigos, es la banda roja, con ese 2 a 0, totalmente superado, futbolísticamente, al equipo de Die Strongets, y como en todo, y en todo, Bolívar, Die Strongets, y Olva Reddy, se vuelve un clásico, donde sea, y en cualquier disciplina, y es por eso, que el apoyo también, de hinchas de Die Strongets, de hinchas de la banda roja, y se vive con intensidad, el partido de la jornada, fue este partido, Jota, y nosotros lo vivimos, y lo transmitimos, para toda la paz, para toda la ciudad, para todo el mundo, a través de Olva Reddy TV, por la página del club, Olva Reddy, estamos en vivo, y a 10 minutos, y un poco menos, y bueno, lo que vaya a adicionar, la juez del partido, para que finalice, bonito partido, Jota, me gusto. Realmente, un partido de alta intensidad, partido de alta intensidad, con jugadoras, que han dejado todo en la cancha, lo decíamos, al momento de ir al minuto de hidratación, algunas de ellas, agotadas, por el tema, de lo que significa también, el tema del traje, futbolístico, por la forma en la que se jugó, la forma en la que se, encaró el compromiso, ha sido un partido de alta intensidad, para las jugadoras, mis amigos, esa pelota Sánchez, atención, el jugador con la casaca, número 9, es Sánchez, para meter el centro, está para levantar el envío, atención, agazapada la arquera, Olga Mariscal, saludos para todos los fanáticos, que están enganchados a la señal, y que comparten la transmisión, el abrazo para todos ustedes, por apoyar al fútbol femenino, va a tomar esa pelota, Sánchez, cortesía de Fumi Plus, de la UTV, va a meter el centro, arriba la pelota, sale Bayón, en dos tiempos, soltó eliférico, tiene que aparecer, para complementar a Luz Laura, el balón viene para Karen Rodríguez, le sigue de cerca, Ingrid Guzmán, hace la engancha Rodríguez, aquí está Karen, hace la engancha, va a venir por el medio, persiste Karen, le apuntillaron el esférico, le arrebatan la pelota, el balón viene para que tenga finalmente a Pasa, va saliendo Yailina, pasa, el balón por el sector derecho, nuevamente por el conjunto de Strongets, a la marca, aparece ahora, muy bien, aparece para marcar Maribel Moyo, nuevamente se lleva el esférico, por el sector izquierdo, persiste Moyo, por el sector izquierdo en la marca, el balón no ha salido de la cancha, ahora sí, lo hace lateral, es lateral, que le corresponde al conjunto de Chimani, lateral, para el conjunto de Strongets, mueve los brazos, el balón quedó por el medio, sacó el disparo Mamani, sube Mónica Ballón al suelo, segura Ballón, mis amigos, balón que le corresponde al cuadro, del Old War Ready, en salida, Blady. Un bonito partido, me gusta, estamos gracias a lo que es, los amigos de Banco Sol, que es más fácil, ver la programación, o si no, descargarte la aplicación de Absol 3.0, pues rápido, lo encuentras en la aplicación de Absol 3.0, donde vas a poder pagar luz, agua, tus servicios de tu telefonía, hacer transacciones, transferencias, verificar constante tu saldo, esto y mucho más, te facilita a los amigos de Banco Sol, se viene el cuadro de la banda roja, bueno, no estaba atenta, ya está en manos, de Ilustra, la partida del cuadro de Diestrongues, cuenta regresiva ya para que termine el partido, el partido de clase A, se puede decir, un partido que todos estaban esperando, un partido que se está deleitando, todas las personas que se dieron cita acá, en la 25 de Calacoto, gracias a los amigos de Tigo, porque contigo, exprésate, hoy vas a poder disfrutar con los amigos de Tigo, esa buena señal, y la buena cobertura también que te presenta en Telefonía, y también en Internet, solamente contigo, gracias a la UTV, Universidad Tecnológica, Boliviana, 28 años, formando grandes profesionales, licenciatura en 4 años, se viene, Olo Reddy. Acá está el millonario, mis amigos, nuevamente, Balón por el medio, busca por el medio sector, otra vez, para que tenga el esférico, ahora, Jenny Peralta, comparte por el sector derecho, subiéndose el enganche, ole, desde acá de la tribuna sale, Karen Rodríguez persiste, y se ve en el tercero, el disparo, el disparo, el disparo de Karen Rodríguez, que bueno, le pegó de manera fenomenal, mis amigos, hay balón que le corresponde al cuadro, de 10 tronquets en salida, va a tomar la arquera, ahora Camila Irusta, saludamos a todos los fanáticos, el saludo para El Gato Rey, dice, el partido de las mujeres, mejor que el de la liga, dice, muchas gracias, J.T. Ferrufino, vamos, Ilsen, para Hugo Ramírez, pareja, vamos, dice Tigre, muchísimas gracias, Roxana Sumi, vamos, muchísimas gracias, para Rosalía Baquiata, también, que manda mensajes, hay una jugadora que está sentida, en el cuadro de la banda roja, mis amigos, tarjeta amarilla, para la jugadora con la casaca, número 3, entonces, amonestada, en el cuadro de 10 tronquets, realmente fue fenomenal, la forma en la que hoy se llevó el compromiso, por supuesto, agradeciendo a Take Out Fast Food, la comida rápida que necesitas, para poder pasar un lindo momento en familia, cerca al monumento Busch, arriba de la Plaza Union, y sobre la avenida del Pacífico, ahí se encuentra Take Out Fast Food, el abrazo para Vida, ozono, centro de ozonoterapia y medicina integral, para tratar más de 250 enfermedades, con el ozono, ya sabes, San Pedro, calle Colombia, esquina de Boquerón, número 606, y en la ceja del alto, frente al reloj de la ceja, ahí se encuentra Vida, ozono, para tratar artritis, artrosis, cerne de disco, lumbalgia, lesiones deportivas, todo aquello lo tratas en Vida, ozono, al balón que le corresponde al equipo, de la banda roja, va a tomar esa pelota, Alexón Valdés, está muy cerca también de la acción, la jugadora con la casaca, número 11, es Luis Laura, alguna indicación de la cuarta juez, por este lado, va a informar de algo, al árbitro central, tarjeta amarilla, para el, para un integrante del cuerpo técnico, del cuadro de Die Strongets, bien, también por ese lado, pasan los nervios, y eso es sinónimo, de que los nervios, salen incluso, desde el mismo banco, de suplentes del Tigre, Vladi. Y bueno, ahí está la presión, también un bonito partido, ahí, se viene el cuadro de la banda roja, con ese tiro, bueno, atenta la defensa también, Jota, luego de esto, estaremos ya, conversando con la figura del partido, con las figuras del partido, bonito partido que se hizo, y en la noche no se pierda, el hincha número uno, con la entrevista con Hacienda, los jugadores, dirigentes, personalidades, personajes, que han marcado, y han dejado huella, en la banda roja. Efectivamente, Vladimir Caliza, y a mis amigos, se veron que le corresponde, el conjunto, y Estronguez juega ahora, con Nelsi Mancilla, desde el fondo, saliendo por el cuadro de Echimani, el balón viene para Mamani, aparece para cubrir la acción, Alexandra Montalvo, el balón por todo lo alto, da rebote, y finalmente se pierde por el costado, mis amigos, lateral, que le corresponde al cuadro, de la banda roja, va a tomar esa pelota, Maribel Mollo, aquí se viene Maribel, agita los brazos, el balón, que se viene del sector defensivo, tiene el esférico Jessica Saico, viene en salida Saico, pelota larga arriba, da rebote, por encima de la cabeza de Guzmán, para que corre a luz Laura, dejó correr nomás el balón, la pelota se pierde por el costado, es lateral, que le corresponde al conjunto, del millonario, usted me pregunta, yo le respondo, ¿cuántos minutos estamos jugando? Estamos jugando 43 minutos, 43 minutos, ya del encuentro, dos nada más, para cumplir el tiempo reglamentario, el balón viene para Alison Valdés, va subiendo Valdés, da rebote ese balón, persiste con Karen Rodríguez, y va por el tercero, aquí está Karen, soltó la pelota, otra vez con Ingrid Guzmán, cobertura del esférico, va subiendo para el sector izquierdo, y Valison Valdés, le puntilla el esférico, mis amigos, hay balón que le corresponde, al cuadro de Die Strongets, hay pelota, para el cuadro de Echman, y falta de Valdés, sobre Guzmán, salida para el conjunto, de Die Strongets, cortesía de las Lomas, la primera cirúrgica de Bolivia, y hay fierro boliviano, hecho por los nuestros, hecho por los bolivianos, las Lomas, ya lo sabes, estamos en todos los puntos autorizados, en toda Bolivia, encuentras las Lomas, con lo mejor, en los fierros de construcción, ahora con fierro boliviano, para la construcción, únicamente, en las Lomas, 52 años construyendo Bolivia, hay variante, en el cuadro del All War Ready, mis amigos, se retira Karen Rodríguez, con aplausos, señoras y señores, autora del segundo, gol del cuadro, del All War Ready, se tiene que retirar, por el otro lado, y bueno, se retira Karen Rodríguez, va a ingresar, la jugadora con la que saca, número 20, es Lisbeth Villasante, ingresa entonces, Karen Rodríguez, entre aplausos, por supuesto, ahí está, la fanaticada del millonario, la despide con aplausos, a Karen Rodríguez, autora del segundo, tanto del All War Ready, esta jornada de fútbol, hay balón que le corresponde, al millonario, domina esa pelota del cuadro, del All War Ready, viene otra vez, con pelota cruzada, hacia adelante el esférico, viene para Ilsen, ha quedado Ilsen Rodríguez, hace el enganche, la marca de cerca, Guzmán, recupera el conjunto, y estroñe sin salida, pelota hacia adelante, con Rocío Torres, que bajó el esférico, el balón quedó por el medio sector, otra vez para Jenny Peralta, cambia de frente, va por el sector izquierdo, para Alexandra Montalvo, busca el perfil, recupera el conjunto de Chimani, atención que viene en salida nuevamente, repel el cuadro de All War Ready, otra vez con Jenny Peralta, debe del esférico, aquí está con Jenny, hace el enganche, persiste Peralta, está pidiendo por el sector izquierdo, Maribel Moyo, el balón viene para Alexandra Montalvo, descargó ahora sí para Moyo, va subiendo Moyo, atención que se frena, manda el paso por el medio sector, intentaba para Montalvo, recupera el conjunto del Distrongas en salida, en corto el esférico por el sector medio, otra vez para Jenny Peralta, Peralta que va subiendo, domina el balón con la pierna derecha, retrocede el esférico para Olga Mariscal, Mariscal hacia adelante, por el medio sector para Alison Valdés, Valdés que va subiendo con el domino de la pelota, la marca de cerca, Nelson Mancilla, persiste Valdés, sacó el disparo, quedó muy suelto el balón, para la arquera Camila Irusta, que domina ese balón en salida, por el conjunto de Distrongas, Vladí. Bueno, ya casi nada para bordear el tiempo complementado, los 90 minutos de compromiso, lo que vaya a adicionar el juez del partido. Gracias a los amigos de Bancosol, porque con Bancosol juntos crecemos a take out, para esta jornada, si quieres hacer tu delivery, puedes llamar y comunicarte con ellos, deliciosalitas, pollo bróster, hamburguesas, satchipapá, esto y mucho más. Agradecemos a los amigos de Sabelt, también la indumentaria que viste el Borre y TV, un abrazo para todos los amigos de Sabelt. Luego de esto, nosotros nos vamos a deleitar de lo que es la Copa América, y lo puedes vivir gracias a ti, porque contigo, exprésate, va a salir en el cuadro de la banda roja por la derecha. Efectivamente, y aquí se ve el millonario en busca del tercero, sacó el disparo, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dolvo Roddy! ¡Gol del millo, gol del millo, gol del millo, fenomenal, el disparo de Alison Valdés, la forma en la que le pegó a mis amigos, que disparó con potencia, marca el tercero, pero el gol de Reddy, señoras y señores, amigos de todo el país, a los 46 minutos 50 del compromiso, en los últimos minutos del encuentro, marca el tercero, el cuadro de Olvo Reddy, Olvo Reddy 3, 10-1-0, con el árbitro dice que no va más, terminó, 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 ha terminado el partido, mis amigos, victoria, de Olvo Reddy, 3-0, sobre el conjunto, de, diez tronquets, bueno, estamos alegres, Jota, le damos esto, por favor, para luego conectarlo, nos vamos a ir con las impresiones, fuera del campo, de juego, lindo partido, la victoria, de por el día, Olvo Reddy, se hizo respetar, en la asociación, femenina, de fútbol, de La Paz, no me lo pones, gracias a todos los que leyes, que se dieron cita, en esta jornada, las impresiones son todas tuyas. Perfecto, muchísimas gracias, Vlad y mis amigos, nosotros nos vamos a dirigir, directamente al campo de juego, donde, las jugadoras, por supuesto, van a también brindarnos sus palabras, de lo que ha acontecido, esta jornada, nosotros estamos acá, pedimos muchísimas gracias, a toda la gente que nos está, colaborando, vamos a ir por este lado, alegría total, nosotros vamos a ingresar, por supuesto, a lo que significa, esta edición de Olvo Reddy TV, el saludo para todos los hinchas, los fanáticos del millonario, mis amigos, vamos a ir enseguida, con todo el detalle de aquellas, se produce un círculo central, en el campo de juego, donde están también, el grito de guerra, fenomenal, fenomenal, el grito de guerra, vamos a pedir la presencia, de Ilsen Rodríguez, un momento por favor, a Ilsen Rodríguez, estamos también junto a, Erwin Ramallo, vamos a conversar enseguida, con Ilsen Rodríguez, vamos a venir por acá, mientras tanto, para poder hablar también, con las jugadoras, estamos también, con otra de las goleadoras, del conjunto, de la banda roja, por este lado, con Karen Rodríguez, vamos a hablar también, con la jugadora, del conjunto menor, estamos con Rocío, Rocío Torres, en vivo, con Olvo Reddy TV, por favor, bueno, que partido fenomenal, vamos a ir enseguida, con todas las jugadoras, gran partido, y se consigue, tres puntos de oro, si primeramente, muy buenas tardes, dar las gracias, por la cobertura, y ha sido un partido, muy importante para nosotros, es un fuerte rival, y hemos conseguido, sacar la victoria, es una gran felicidad, para mí, para mis compañeras, y para el equipo, que gran despliegue, físico, técnico, todo en el campo de juego, Rocío, si la verdad, si hemos, nos hemos preparado, todo este tiempo, estamos con compromiso, entrega, y con todos los sentimientos, para dejarlo en la cancha, bueno, choque fuerte también, ahí con Guzmán, que habitualmente, era por el lado, por donde tú, tenías que escalar, si, la verdad, una fuerte, y una buena jugadora, le he podido, como se dice, chocar, parar, muy buena, la verdad, y me siento feliz, contenta, por todo el entrenamiento, que he hecho, y he dado acá, hay todavía camino, para recorrer, pero a paso de campeona, claro que si, estamos en compromiso, y vamos a seguir entrenando, para salir campeonas, y ese es nuestro objetivo, como club, como familia. Muchas gracias, vamos a, muchas gracias Rocío, de nada, gracias a usted, muchas gracias, estamos con Rocío Torres, le dejamos entonces, vamos a ir con más compañeras, muchas gracias Rocío Torres, entonces, enseguida vamos a tratar de hablar, con alguna de las compañeras, estamos por acá también, con Luz Laura, Luz, que tal, como estás, bienvenido a Alguas Ready TV, estamos allá por favor, con la cámara, Luz, bueno, espectacular partido, que se llevó a cabo hoy, sí, la verdad que sí, nosotros, demostramos que, en el alto, en La Paz, hay jugadoras, que de verdad, luchamos cada día, para seguir adelante, ¿no? Bueno, Luz, comentame un poquito, el partido, muy fuerte, de momentos, con mucho choque, ¿no? Así es, pero, nosotros damos todo de nosotras, en cada entrenamiento, y, como le vuelvo a repetir, demostrar que en La Paz, y en el alto, sí hay jugadoras, de verdad. ¿Tú de dónde vienes? Contamos un poquito, acerca de ti, Luz. Yo vengo del alto, vengo de Sencata, y todos los días, yendo a entrenar, sea en sol, en lluvia, en lo que sea, siempre entrenando, y siempre entregando lo mejor, para Always. Entonces, aprovecha para mandar un saludo, hasta Sencata, hay muchos hinchas, hoy más de 700 personas, viendo el partido de ustedes, ¿eh? Así es, mando un saludo, a mi zona Sencata, a Tipiri, a toda mi familia, a mis papás que me están viendo, los quiero, y por ello estoy aquí. Muchas gracias, la emoción también, muchas gracias Luz, muy emocionada Luz Laura, viene el momento de la fotografía, vamos a permitir este momento de la fotografía, nosotros nos vamos a, a lo que va a ser la fotografía, mis amigos, por lo que acontece, estamos ahí en la fotografía oficial, enseguida vamos a ir con todo el detalle, mis amigos, la fotografía, por supuesto, de las jugadoras ganadoras, además de las punteras del torneo, a The Stong, le ganaron, uno de los equipos más, más difíciles para poder encarar, en este torneo, vamos a pedir también, la colaboración enseguida, para tenerlas a, a Ilsen y a Karen, Rodríguez, y también a Alison Valdés, enseguida por favor, Oliver, vamos a tratar por favor, de pedir que, por esta lado nos puedan colaborar, otra fotografía, y bueno, la fotografía por todos lados, y con el número tres, los tres dedos, por los tres goles, marcados esta jornada, ahí está entonces, muchísimas gracias, vamos a tratar de solicitar, un segundito nada más, a Ilsen, espérenme un ratito, bien, entonces enseguida, ahora sí, la fotografía, por parte de nuestros colegas, también, las vamos a solicitar, a las tres, vamos a ir por esta ladito, a por favor, a Ilsen, a Karen, y a Alison Valdés, vamos a seguir enseguida, por favor, porque, esto se va a hacer, muy largo, bueno, se está, estamos pidiendo también, nos están pidiendo por este lado, que podamos tener, las, el tiempo también, para las, las jugadoras, vamos a abandonar, el, el campo de juego, ya se viene otro partido, también por acá, mis amigos, para lo que va a ser, este, este compromiso, eh, de todas maneras, estamos aguardando, lo que va a ser, el encuentro, en, acá, terminamos, terminamos, aquí lo damos por terminado, de todas maneras, queda pendiente, acá en Norwalk Red y TV, vamos a poder hablar con Alison, y con, con Ilsen, y con Karen Rodríguez, bueno, también estaremos en el hincha, número uno, y disfrutando todos los partidos, a nombre de todo lo que se ve, y se comunicación digital, nosotros nos despedimos, hasta un próximo encuentro, invictos en el cuadro de la banda roja, gracias Jota. Invictos hasta el momento, y bueno, a paso de campeón, esperemos que sea de esa manera, permiso. Muy buenas tardes, permiso.